Muy buenas a todos compañeros y compañeras, en este ya cuarto encuentro, segunda temporada de los encuentros, nunca mejor dicho. Y tenemos nada más y nada menos que a Sam Martin, es uno de los power users que conoce a fondo, power users y colaboradores en los encuentros, en la primera temporada y en la segunda a la medida de lo posible ya tiraré de él para que me ayude y ya lo está haciendo en este, en el que nos va a dar un taller magistral, como él sabe, controla muchísimo, concretamente dos addons, pero tampoco quiero ir desvelando los misterios que van a ir dándose a lo largo de este encuentro, que durará, tiene una duración en principio de dos horas. Estará con nosotros, como estaba comentando y explicando, Sam Martin. Y por otro lado, ya aprovechando que está aquí, antes de que se nos vaya de viaje a hacer un trabajo de sus talleres y demás, creo que a la Universidad de Murcia, Diego de Pixelodeon. ¿Qué tal, Diego? ¿Cómo estás? Muy buenas. Muy bien, muy bien. Encantado de estar aquí un ratito. ¿Cómo os ha traído? Bueno, quiero decir que Diego estuvo con nosotros desarrollando la retopología del personaje secundario, pero os dejaré los enlaces a su canal, en donde él desarrolló la retopología del personaje principal, que lo tienes por ahí, ¿verdad, Diego? Sí, bueno, empezamos a hacer la retopología, pero al final se convirtió en un taller de spirit retopo... No te veo, Diego. No te veo. ¿Se te ha ido la cámara o lo que sea? No, no, no. Es que no tengo la cámara. Eres una mancha. A ver, lo quito aquí. Y por lo menos el icono ahí lo soy. Queda bien el turbante, ¿eh? Con lo bien parecido que nos hicieron nuestras madres y no poder verte, en fin, ¿qué se lo hacen? Aquí es algo más favorecido, ¿eh? Sí, parece un pirata. Ya están los dos artistas entre ellos. Al final nos pusimos en directo y íbamos a hacer la retopología, pero empezamos a ver el retopo flow 2 y el speed retopo y nos pusimos, pues, dos horas a verlo de... Prácticamente fue un review de los dos aros, como funcionaban. Y no hicimos la retopología. Estuvimos haciendo mucho, pero no hicimos la retopología en condiciones. Entonces, la tengo grabada, casi todo, y voy a hacer un timelapse y luego lo subiré. Me lo pasarás para que pueda recopilar. ¿Qué es lo que vamos a hacer en esta serie? Todos los timelapse, yo lo que les he dicho, he pactado gratamente con los artistas, el que cuando tenga todos los timelapse que no habéis visto aquí en los talleres, ellos lo pueden, es su material también, es lógico, porque muchos me decían, oye, Alberto, ¿y cuándo te lo puedo dar para que tú lo subas y me avises? Y le dije, no, no, tanto rollo no. Vosotros lo subís a vuestro canal, me pasáis el enlace, que algunos enlaces ya los tengo, como por ejemplo es la escultura de Odín, es la escultura de Diego, y las retopologías que os faltan para los timelapse, así como el rig de Martín, que también lo veremos en el futuro, que lo suban en su canal y que simplemente me pasen los enlaces. Y yo lo que haré para la comunidad es pasar el recopilatorio de todos los enlaces para que podáis disfrutar de todo lo que aconteció fuera de cámara, trabajando ellos en primera persona, en sus propios canales. Y de paso fomentamos también sus canales, que tienen muchísimos más seguidores que los míos, y además que en definitiva ellos son los protagonistas, ellos se merecen ese gran reconocimiento, y gracias a ellos, dicho esto, no podríamos hacer ni un solo encuentro. Bueno, Martín, San Martín, ¿cómo estás, tío? Muy buenas tardes, compañero. Aquí, sudándome las manos, pero... Bueno, me imagino que hoy lo tenías todo preparadico, porque tú eres una persona muy meticulosa, ¿vale? Esta vez menos que lo que me gustaría. Ya, bueno, siempre dices lo mismo, pero luego los resultados a la vista están. ¿Vas a hacer la retopología? Porque, claro... No, la retopología la retopología... El rig, el rig, perdona, ya con tanta reto, reto, reto... Bueno, un reto sí que vas a tener, ¿eh? Sí. Vale, vas a hacer el rig del personaje secundario, porque el principal, para el tiempo que nos queda, vamos un poquito ajustados, ¿verdad? Sí, porque tiene el rig facial, el rig de mano... Tienes que... A ver, ¿dónde vas a hacer el porno? Porque me repoto en tu... Ok. Y el rig facial, el rig de mano, sería para el otro modelo, porque este, por las características que tiene, evidentemente no tiene ni... Tiene cara, pero no tiene... Ahí lo tenemos. ...el movimiento de ojos, etcétera, etcétera. Ese es el modelo que vamos a hacer, que amablemente Diego, de Pixel Lodeon, nos pasó por correo electrónico. Y este es el retopo que se hizo del modelo que Odín esculpió en el primer encuentro. O sea, sí que... Dime, dime, perdona. Digo que así que esto ha sido los pasos habituales que se hacen en un proyecto, de un modelo, etcétera, etcétera. Y estamos en la fase en la que se riguea para que posteriormente se haga la animación, que también la hará Diego. Siempre lo pregunto. Esa interrelación tan bonita que tenéis los artistas en este encuentro, que difiere mucho de los otros encuentros en los que tú has participado en calidad de artista, en calidad de moderador, cosa que desde aquí te agradezco. ¿Qué es lo que más te gusta de esta temporada? Y lo que menos te gusta también, ¿por qué no? Bueno, lo que más me gusta es que la gente en esta temporada lo que va a poder ver es eso, un trabajo de principio a fin. Las otras temporadas se veían cosas, ¿no? Pues tuvimos una masterclass de Antonio, de PTV Records, sobre texturas y demás. Yo hice alguna de Retopos Flow y de Blendric también. Pero en este caso vamos a poder hacer algo que es lo que haría cualquier persona, ya sea un profesional o un aficionado, ya sea una persona que trabaja en equipo, como en este caso, o una persona que trabaja como freelance en su casa y que quiere realizar todo el proyecto de principio a fin. Entonces, aquí se va a ver eso, un proyecto completo. Y es la parte que más me gusta, porque no se suele ver eso de una forma coordinada, que es lo que se está viendo aquí. Se podría decir que es un gran tutorial, ¿no? Sí, de principio a fin. O sea, todos los encuentros de esta temporada, más o menos, tú crees que van a cumplir su objetivo, ¿no? Más que un tutorial sería un pasar por encima, porque evidentemente en dos horas ni Diego ni Odín pueden dar y contar todos aquellos detalles que al final te interesa contar, pero que tienes que ir a la velocidad que tienes que ir. Pero complementándolo con los timelapse y explicados y demás, pues yo creo que sí que puede servir. De todas maneras, esto también pone manifiesto de que se pueden hacer cosas entre amigos y llevarla a buen fin, ¿no? Amigos y profesionales, que tenéis un nivelón que arreburra que chispea, como dicen en mi tierra. Una última cosa. También quiero hacer un inciso. Me encanta que sea en directo, ya no para ponerlas a prueba, porque vosotros sois todoterreno, sino porque los directos se cometen errores y eso lo hemos comentado más de una vez. Diego, puedes también participar tú en esto, no sé si descrepas o no. Y de los errores, como decía Diego, también en su canal, en el timelapse que ya ha publicado, creo que de los errores se aprende y te das cuenta que, demonios, que los profesionales que lleváis muchas horas en esto también cometéis errores. Se aprende más de los errores que de los aciertos, porque los aciertos... Sí, de los aciertos no se aprende nada. No aprende nada. Ahí lo tienes aprendido, sí. Solo quiero hacer un inciso y es que... Solo un inciso y ya dejo a Martín que esto, por el tema de los errores, se aprende más. Espero que, mujer, tú, cariño, no aprendas de los errores, porque si no, no me conocerías en una segunda oportunidad. Pues Martín, un pedazo de taller de dos horas que nos espera a todos para disfrutarlo. Cualquier pregunta que tengáis, cualquier interacción. Sí que me gustaría enseñar la malla que tiene hecha, si se puede ver cómo está avanzada de... Del otro, ¿no? De Diego. Vale, antes de nada, es que luego se me olvida. Venga. Sam, en el pecho, porque es que este modelo al final, yo creo que lo pasé que me dijiste ¿lo necesitas Sam? Digo, hostia, que no lo había, no me he cogido y no lo he puesto. Y en el pecho, ni siquiera corregí cosas como acércate, que tiene la malla muy junta, el loop este de arriba, espacial un poquito para que se vaya más por abajo, para que no esté tan pegado. Es una tontería, pero es que tiene que estar... Ese, pero cógelo desde el... Todo el loop? Un poquito más abajo. Todo el loop pasa en el pecho. Solo la parte del pecho, hasta donde tiene ahí... ¿Desde aquí? ¿Hasta aquí? Un poquito menos, dos menos. Este. Ese hasta la otra esquina, llevándolo al otro, al simétrico. Ese no, uno menos. Uno menos. Ah, me va a hacer. Vale. Ok, ya lo tengo. Y dale dos veces si queda la G y te lo lleva un poquito más para abajo. Ah, bueno. Ahí. Más espaciado y más entremedio. Sí. Y luego... Bueno, da igual. No, no, di, di, Diego. Estas son las cosas que suceden en un estudio, ¿sabes lo que te quiero decir? Quien os escuche trae la puerta un poquito menos. Más ahí, ahí, un poquito menos. ¿Aquí, Diego? Estas son las de la parte de la parte de la parte. Da igual, ¿no? Pero ya la boca, la parte interior se hace falta luego. Como yo tengo que hacer la animación, si tengo que cargarme algo ya me lo cargaré. Sí, sí. De todas maneras, de todas maneras, como luego explicaré, una de las cosas interesantes que tiene el Blend Rig, que no tiene el Rigify, aunque en el Blend Rig se puede hacer y ya lo comentaré después, es que aunque cambies la, modifiques la malla, esta malla no va a estar pesada. Entonces, me puedes añadir todos los looks dentro de esta malla, aunque ya esté hecho el Rig y esté pesado el modelo, porque eso no va a afectar. Solamente afectaría si las modificaciones se hacen una vez hecho el Rig facial y el Rig de las manos. En este caso, las manos no llevan dedos ni nada, o sea que evidentemente no voy a hacer un Rig de las manos, o sea, no voy a hacer el pesado de las manos, va a ser el que viene por defecto y demás y en el Rig facial es tan simple que si hay que retocar después de que le añadas un par de loops o los muevas y demás, pues no va a haber problema. O sea que eso es una de las ventajas que podemos tener en el Blend Rig que en el Rigify, por ejemplo, no las tengo. luego ya cuando lo tenga yo para animar incluso está texturizado y todo, lo puedo arreglar un poquito. Sí, bueno, de todas maneras yo te digo, si hay que arreglarlo y algo no funciona, me lo vuelves a pasar y yo te lo vuelvo a riguear y te lo repaso de nuevo para que lo tengas listo y niquelado para la animación. A ver, Martín, ya sabes cómo son los animadores, son un poco tocados. Sí, sí, por eso. Pero eso es parte del workflow, del modo de trabajo de la gente que trabaja. Eso es lo bonito que yo creo que a nivel, yo no me quiero tirar al ruedo, sin capote porque me va a pillar el toro, pero exceptuando clases que son de pago y demás, que tal, nunca hemos visto en un taller free, ¿vale? Completamente altruista este proceso. Yo creo que incluso en comunidades inglesas no lo he visto en ningún sitio desde el principio hasta el final. Es un formato auténtico, de verdad. Me encanta. Estoy de verdad a tope. Deseando verte. Diego, ¿podemos ver esa retopo? Vale, vamos. Se ha resistido un poco. Bueno, va. Bueno, para aquellos que, porque yo lo estoy grabando, pero para aquellos que querráis ver la retopo de Diego, podéis pulsar en la camarita de Diego de Pixel León y ver la retopo, que por cierto, Martín te quiere decir algo, un halago. Sí, sí. La retopo del modelo que me mandaste está muy bien. O sea, está perfecta. Se nota en un profesional, ¿no? Sí. Al margen del detallito ese que pensé que, bueno, que lo habías puesto así porque querías, pero vamos, que no. Hay muchas cosas que le he puesto porque ni me he dado cuenta de que no le he podido retocar. Pero guay. Ya luego te pasaré. Los lukes en su sitio y demás, o sea, perfecto. Si un profe no pone los lukes en su sitio. Luego te pasaré el sueldo del mes. No, no, no. Vale. Además, además esto es una trampa de Alberto porque esto lo comenté en privado ello y no tendría que salir aquí. Y si lo comenté allí sin que estuvieras presente, así que no es un halago para ti ni para nadie, sino que lo comenté y es verdad. Hombre, vamos a ver, a nivel profesional te quedaste satisfechísimo y dijiste, vaya, o sea, muy bueno. No encontré ningún pero que dijera, por Dios, qué me ha pasado. Me alegro, me alegro. Me alegro. La malla perfectamente operativa. Diego, querías comentar algo de esa malla. Sí, de este, está hecho que este tengo que repasarlo todavía y cositas que quiero mejorar, el tema de las manos, por ejemplo, que parecen, están muy cuadradas, muy pequeñas, por eso que las tiene muy cuadradas y pequeñas, pero, y luego a nivel facial, pues igual, repasar algo porque quería en principio hacer la barba junta, luego separada, luego al final de ser juntas, la boca está también hecha, pero no tiene dientes para que luego le puedan meter, el pelo era para meterle luego con el multi-rest, pero a lo mejor lo limpio y da igual, tampoco hace falta que se haga con half painting falso. Y bueno, más o menos este será, y esto también quiero arreglarlo un poco por aquí, pero esto será el modelo que utilizará. Por final. los elementos sueltos, De aquí para lo que son los, está dentro del mismo objeto, pero son elementos sueltos, que si quieres puedes separarlo para hacer el pesado más fácil, y luego lo juntas, y ya está. Quiero decirte una cosa, Diego, como hay otro apartado que es de props, que lo lleva adelante el taller Ángel Agudo, que lo conoces súper bien, tendrás que añadirle, él te ha hecho una pala, un pico, una mochila, y no sé qué, para añadírselo luego. Para meterlo con aquí, el cinturón y todo eso, ¿no? Sí. Nada, simplemente comentártelo, para que luego lo tengas en cuenta, no sé si es en la animación, o cómo funciona esto, cómo lo vas a vincular, pero ya llegará el momento, ¿no? Sí, no hay problema. Vale. El tema, ya he dejado el combate. Sí, perfecto. El tema de los props, en realidad son objetos aparte, que son programaciones, ya se asocian, dependiendo con el armature, con la animación que hagas, que no está dentro de la misma malla, que a mí me da igual, si haces 80, pues es 80. Muy bien, pues muchísimas gracias, Diego, vaya pedazo de retopología, por cierto, insisto, no es lo mismo una retopología para una pose, que se puede hacer simplemente, no sé, que una retopología preparada para una topología de un personaje animado, es diferente, porque se tienen en cuenta, no solo que los loops estén en su sitio, den la forma adecuada, tenga la densidad de malla precisa, sino que además, se vaya a comportar bien de cara a la animación, y para esto, como estamos viendo, tanto el modelador, que ha hecho la topología, como el rigger, como luego el animador, están en estrecho contacto. Sí, porque evidentemente, el modelador, parte de la base de la escultura, que normalmente suele ser la misma persona, pero bueno, el que hace la retopología, sí que tiene en cuenta, factores, donde van a irse colocando los huesos, para que después, cuando se produzca un doblez, o lo que sea, esos pesados, no sean complicados de realizar, o se tengan que hacer muchas correcciones, entonces, yo voy a, cuando llegue el momento, voy a explicar en qué punto, hay que tener en cuenta que los loops, o las aristas, tengan que estar en un sitio determinado, y no en otro, para evitar, pues eso, que a la hora de pesar el modelo, después de haber colocado el rig en su sitio, pues tengamos muchas dificultades, para poder hacer ese pesado, ¿de acuerdo? Entonces, eso lo voy a explicar, e incluso Diego, en algún aspecto, en el modelo que él está haciendo a la retopo, lo va a tener en cuenta, para colocar después, esos loops, o esos h, en los sitios adecuados, para facilitar el trabajo al rigador, para que después, el trabajo del animador, sea el más fácil de todos, para no tener que estar retocando, con shake keys, o lo que sea, esas deformaciones, que no quedan bien, en según que pose. Bueno artista, pues dejo el taller en tus manos, empezamos. Vale, bueno, pues partimos de una, una escena limpia, tengo algunas cosas preparadas, porque la idea es que, aunque no lo haga, digamos en tiempo real, algunas cosas, pues sí que las llega a mostrar, para que queden en este vídeo, y se puedan ver, ¿no? Lo primero que quiero comentar, es que el blend rig, o el rigify, son dos addons, que vienen por defecto, en el blender 279, no tenéis que descargarlos, de ninguna parte, solo tenéis que, ir a las preferencias, buscar cada uno de ellos, y activarlo. Una vez que los tengáis, activado, con la típica tecla, yo he puesto aquí, no sé si se ve bien, las teclas que pulso, y simplemente, tenéis que tener en cuenta, que tanto el rigify, como el blend rig, es importante, que se coloquen, en el punto central, de la escena, en el punto 00000, si no lo pones ahí, vais a tener un montón de problemas, así que, se pone ahí, se configura ahí, y luego se mueve, a donde queráis, vale, entonces, vamos a empezar, con el rigify, vamos aquí, le damos al, human meta rig, y este sería, el rigify, completo, vale, que tiene, rig facial, mano, en este caso, es un modelo, que viene con soporte, para pecho, y, y, poco más, de acuerdo, en este caso, no tiene soporte, para dedos, del pie, o sea, que no podríamos hacer, un modelo, con dedos del pie, y, y es, simplemente, estos son unos huesos, podríamos añadirle, unos huesos más, pero, el rigify, ya no funcionaría, otra cosa, que suele pasar, con el rigify, es que si borramos, algunos huesos, y le damos a generar, que eso se hace aquí, en el, icono de la armature, en la parte de abajo, voy a colapsar esto aquí, cuando le damos aquí, nos genera el rig, vale, porque una de las cosas, que tenemos que aclarar, es que estos son rig predefinidos, o sea, estos huesos, tienen después, unos procesos, que hay que ir, modificando y demás, para decirle, cómo se comportan, dentro de la estructura, del armature, o sea, que si el hueso de la mano, tira del hueso, del brazo, etcétera, etcétera, con un IK, con un FK, y eso, dentro de un momento, lo voy a ir explicando, espero no olvidarme, de algunas cosillas, pero vamos, que, esto de aquí, son simplemente huesos, a partir de estos huesos, el RIGIFY, genera el RIG, vale, o sea, que esto, que vemos, no, no, no es un RIG, son simplemente huesos, colocados de una forma determinada, que el script del, del RIGIFY, es capaz de entender, cuando le damos a este botón de aquí, no me voy a extender mucho, porque el que voy a trabajar, va a ser el BLEND RIG, y lo único que quiero, es que veáis, por qué uno, es mejor que el otro, y por qué uno, en según qué cosas, es más interesante que el otro, vale, en este caso, este es el del RIGIFY, y ahora, le vamos a dar al generate, para que nos genere, el RIG, del RIGIFY, va a tardar un pelín, vale, y este, ahora, sí que es, el RIG del RIGIFY, no sé si se ve bien, voy a cambiar el, las preferencias, el tema, no sé si tengo aquí, se ve bien, no hace falta que cambies preferencias, vale, y ahora, yo ya tengo el RIG, veis, ahora yo lo puedo mover, porque me ha generado, esto correctamente, si yo hubiera colocado, estos huesos, fuera del punto central, del 000, y le doy a generate, hace, cosas raras, o sea, no funciona bien, directamente marca un error, según le da el punto, ahora yo ya aquí tengo el RIG, de acuerdo, esto de aquí, ya lo puedo borrar, o lo puedo mandar a otra capa, por si lo quieran reutilizar, en otro momento, o cualquier cosa, vale, mantengo el punto central aquí, en el 00, con Shift S, le digo, cursor to center, y ahora voy a generar, el, el armature del blend RIG, vale, ya tengo el del blend RIG aquí, paso a modo pose, eso es importante, porque es otra de las grandes diferencias, que tenemos con el, el RIGIFY, y es que en el RIGIFY, cuando vayamos a colocar los huesos, lo tenemos que hacer en modo edición, en el blend RIG, los huesos se, se colocan, digamos que, en base a nuestro modelo, en modo pose, o sea, en modo, como lo haría un animador, pero, colocaríamos esos huesos, y luego se marcarían, bueno, pues, principales diferencias, entre el blend RIG, y el RIGIFY, es que en el blend RIG, tenemos todo este panel, de control, para el, el blend RIG, en el que tenemos una serie de capas, en las que están el facial, el body 2, body 1, etcétera, etcétera, aquí controlamos, qué capas se ven en cada momento, o sea, no todas a la vez, porque para un animador, sería un poco, complicado, mover alguno de estos, componentes, estos elementos, si tuviéramos todos en escena, por ejemplo, si los marco todos aquí, veis que, se va llenando la pantalla, de conectores, y buscar el que nos hace falta, sería complicado, aunque podemos utilizar, este elemento, que nos han puesto aquí, para facilitar la labor, sigue siendo complicado de ver, entonces, lo que se hace, se separan estos, estos, controladores, por capas, y entonces, en cada capa, pues, voy moviendo, según qué cosa, estas del body, son los esenciales, para mover el modelo, bueno, esto con respecto al blend RIG, con respecto al RIGIFY, ese mismo, ese control, que tenemos en el lateral de aquí, en realidad, lo tenemos en este lateral de aquí, las diferencias, pues, son obvias, tenemos, los mismos controles, para, habilitar o deshabilitar, los que, no queramos ver, ahora mismo, quedan deshabilitados todos, menos el control principal, que sería este, y si yo quiero, pues, los de la cara, habilito los de la cara, ahí están, los del RIGIFY, ¿vale? Si quiero los del torso, en el, lo que es el tweak, pero aquí me faltan, algunos controles, que tengo en el otro, ¿vale? El equivalente al, al blend RIG, lo tenemos ahora, uno y otro, ¿vale? en uno, marco, o sea, en este marco solamente, esta capa, y tengo, obtengo todos estos controles, en el otro, marco la capa del torso, y tengo que marcar, este, este, ¿sí? Que son los de K, las piernas de K, y ya está. Esto sería, estaríamos viendo lo mismo, activado en un lado, que en el otro, RIGIFY, por este lado, y blend RIG, por el otro. Una de las ventajas, que también tenemos en el, blend RIG, que no tenemos en el, RIGIFY, es que directamente, en el blend RIG, ya tenemos, a un modelo. Este es el modelo, del blend RIG, que ya está, absolutamente pesado. Vamos a poner aquí, que no se nos ha escapado, ok. Este modelo, ya está pesado, ¿vale? Lo voy a poner, de tal manera, que se vea bien. Aquí, en solid, ¿vale? Y así se ve bien, ¿no? Ok. Vamos a darle, unas pequeñas subdivisiones, que después, nos harán falta, para hacer un par de trucos, y ahí lo tenemos. Este es el modelo, que viene por defecto, en el blend RIG, en cuanto lo ponemos, en marcha, el modelo este, aparece, en la segunda capa. Lo veis, que ya está pesado, ¿vale? Yo muevo, los controladores, del blend RIG, y ya tengo a mi modelo, funcionando, ¿vale? Algunas cosas interesantes, que tienen el blend RIG, que no tiene el RIG 5, es este control, por ejemplo, el control este, que está aquí, que es un control de respiración, esto lo animamos, lo animamos, con un ciclo repetitivo, y ya nos olvidamos, de que nuestro modelo, tiene que respirar, por lo tanto, nos ayuda bastante, tener este modelo aquí. Controles de pelvis, ¿vale? Y estos son los, digamos que los controles básicos, ¿vale? Los controles de, cuerpo avanzado, ya estarían aquí, en los que podemos mover, ejes de rotación, mil cosas, o sea, no voy a entrar en mucho detalle, porque si no, nos van a dar aquí, un montón de tiempo, que no podemos ver, pero podemos controlar, eh, formaciones del, del culete, todos estos controles, ¿vale? Controlan a nuestro modelo, este modelo, lo que nosotros vamos a hacer, posteriormente, es meter nuestro modelo, dentro de este modelo, y hacer que este modelo, controle al, al modelo, que queremos, rigear, ¿Cuál vas a utilizar esta, esta tarde-noche? Dime, voy, el Rigify, lo voy a usar, eh, cinco minutos, y a partir de ahí, el, el que vamos a utilizar, es el Blend Rig, lo que estoy es mostrando, eh, alguna de las características principales, que tiene el Blend Rig, que no vas a encontrar, en el Rigify, ¿vale? Está muy bien, está muy bien. De acuerdo, y una de esas, aparte del facial, y demás, que es mucho más avanzado, el del Blend Rig, solamente en los controles, del cuerpo, el Blend Rig, tiene controles más avanzados, por decirlo, y resumirlo ya, y dejar este capítulo, ya finalizado, el Blend Rig sería como, cuando te compras un coche, y tienes el coche básico, ese sería el Rigify, o sea, tengo un coche básico, me lleva, me trae, no hay ningún problema, y Blend Rig sería el modelo, con todos los extras, ¿de acuerdo? O sea, que tenemos que ver, que si vamos a animar, o vamos a posar un modelo, y no queremos complicarnos la vida, hacerlo de forma muy sencilla, y fácil, y rápida, la mejor solución sería el Rigify, pero si lo que vamos a hacer, es una animación de largo tiempo, en la que vamos a estar mucho tiempo, animando con el modelo, además es un modelo principal, en el que, el detalle es muy crítico, la opción del Rigify, se quedaría corta, y tendríamos que ir al Blend Rig, hay otra de las ventajas, que tiene el Rigify, que no tiene el Blend Rig, aunque eso es modificable, o sea, podemos crearnos, modificar el Blend Rig, para que se comporte, como un cuadrúpedo, el Rigify, sí que viene, una serie de armatures, ya predefinidos, que son estos, que vienen aquí, que es el Basic Quadrupe, que vendría para, ya para, para rigear un modelo, con cuatro patas, ¿vale? Pero, aunque es complicado, eso también se puede hacer, con el Blend Rig, pero bueno, ya sería para, cosas más avanzadas, y no es el caso, de liarnos con eso ahora, o mostrarlo, entonces, en este caso, tenemos, el Rigify, ¿de acuerdo? para cosas sencillas, para un posado, o sea, tenemos un modelo, queremos ponerle una pose chula, para enseñarlo, pues, directamente con el Rigify, que es lo que voy a hacer, a continuación, de ahora, en la escena, escena Rigify, vale, oye, una cosa, una cosa, me imagino que muchos se lo estarán preguntando, vale, para producción, cosas rápidas, necesitamos de addons, siempre, da igual el programa que utilicemos, piense a Maya, Max, en nuestro caso Blender, que tenemos dos extraordinarios addons, pero, ¿y qué pasa con los huesos? Mucha gente se estará preguntando, ¿y los huesos para qué? ¿no? ¿Cuándo los vamos a utilizar los huesos que tenemos en todos los programas, para aplicar nuestras inversas, nuestras cinemáticas directas? ¿Qué? Los huesos del Rigify son completamente compatibles con los motores de juegos, como el Unreal y el Unity, ¿de acuerdo? Ahí no tendríamos problema. Para el Blend Rig, ya no es compatible, así que si nuestra intención es utilizar el conjunto de huesos, el Rigging del Blender directamente en Unreal o en Unity, nuestra única opción hasta que Pablo Bouza le meta mano al Blend Rig y termine aquello que en su día empezó y que hace unos cuantos años dijo que lo tenía pendiente ese tema, pues si lo termina o otro desarrollador continúa la labor de él, pues sí que podríamos tener un Blend Rig para animación para videojuegos, ¿vale? Pero de momento, si lo pensáis enfocar para videojuegos, la única opción usando el Blender sería utilizando el Rigify. Y con respecto a usuarios nobeles que desconocen los addons y demás, y no tan nobeles, que quieren utilizar el sistema de huesos propios sin addons a pelo de Blender, ¿cuándo los animas a que utilicen este tipo de herramienta que está ahí para utilizarla? Yo una persona, porque lo que nosotros estamos haciendo ahora no es creando un Rig, lo que estamos haciendo es seteando un Rig, o sea, estamos configurando un Rig que ya está predefinido, pero yo, como suelo decir, lo que no se puede hacer es inventar la rueda cada vez que vas a trabajar, porque... Claro, claro. Todo el IK de un brazo humano es igual, esta gente ya lo ha hecho, no tiene ningún sentido, salvo que tu brazo se comporte de una manera totalmente diferente a la que se comporta el brazo de una persona, que te dedicas a hacer tú desde cero un brazo con sus respectivas IKs, FKs, etcétera, etcétera. Totalmente de acuerdo. Lo lógico es trabajar sobre la base de un Rigify o de un Blend Rig y hacer tu modificación, que eso es perfectamente valioso. Y para automatismo, robotizados y demás que se salen de lo convencional, entonces utilizamos huesos, ¿no? Como por ejemplo hacer un Rig de un... De un coche, por ejemplo. De un coche, que la gente... De un avión... Claro, la gente cuando piensa en Rigs, los experimentados, Pero los nobeles, el Rig dicen, pues esqueleto, ¿no? La asociación a esqueleto de personaje. Pero no necesariamente tiene que ser así. No, de hecho, mira, ya que lo estás comentando, de hecho, una de las cosas que la gente debería de pensar en un Rig es esto. Esto es un Rig. Son los palitos que mueven esa mano que está arriba. Nosotros, el animador sería la mano. Nuestro modelo sería el de Toy Story. ¿Vale? Y los hilos serían nuestros huesos que mueven al modelo. Entonces, si queremos que una rueda, que no deja de ser un modelo 3D, unos vértices y demás, que se mueva, que gire, que se comporte de una manera determinada, tendríamos que colocarle un hueso. El hueso es el hilo, no el hueso que aparece donde lo ponemos. O sea, que deberemos de pensar siempre en el Rig como los hilos que mueven a nuestro modelo. ¿De acuerdo? Y los controles, que son aquello que nosotros movemos como animador, esos no dejan de ser huesos también. O sea, huesos que hemos, digamos que modificado para que tengan un aspecto diferente. Pero luego, incluso lo voy a, lo enseñaré para que veáis que cuando estáis viendo el modelo y estáis viendo ya un control, ¿vale? Si por aquí, este control de aquí, por ejemplo, lo voy a mostrar ya, ya que estoy hablando del tema. Esto de aquí es un control, ¿no? Y en teoría, nos sirve para mover el modelo, balanceándolo para acá y para allá, lo podemos rotar, etcétera, etcétera. Esto sería uno de esos palos que mueven el hilo, ¿vale? Si queremos ver el hilo de este palo, tendríamos que ir al modo división y ahora ahí, ahí escondido entre 400 huesos que están metidos aquí dentro, está nuestro hilo ahí dentro. Este, ¿lo veis? Ese es el hilo, ¿vale? Pero en vez de estar moviendo ese palo que está metido ahí dentro, en el modo pose, el palo se convierte en este control de aquí, ¿de acuerdo? Y eso es lo que en realidad estamos haciendo cuando estamos rigueando algo. O sea, estamos colocando huesos, le dan el nombre de huesos, pero realmente no son huesos, no los tenemos que interpretar como los huesos que están debajo de nuestra carne y demás, sino como los hilos que mueven aquellos objetos que queremos mover, ¿vale? Pues una vez ya introducido en el escenario del rig, que estableciendo las diferencias y la similitud que hay entre un addon y otro, entre Blen, Rick y Rick y Fai, Martín. Vamos rápido al tema del rig. Vamos a esto y también te quería hacer una pregunta rápida, porque mucha gente se aturde con esto y lo entiendo, son muchas cosas. Cuando tú estás creando un rig, ¿estás pensando en cinemática directa o inversa? Por ejemplo, ¿te tendrían que dar instrucciones de lo que va a hacer el personaje o no necesariamente? El que le dan las instrucciones al rigger es el animador. O digamos que el director de arte o el director de animación, o sea, el rigger no trabaja ciega. Evidentemente tiene unas características, este personaje tiene unas características específicas, no tiene dedos, o sea, sus dedos no van a ser movibles, el animador no va a mover dedos, por lo tanto, el rigger tiene que saber esa característica. O sea, mira, no hace falta que te trabajes el rig de las manos, porque prácticamente va a tener los puños cerrados y no se van a mover. Otra de las características principales que el animador le tiene que decir al rigger, o le tiene que pasar un paper donde se vean aquellas poses extremas, donde el rigador tiene que poner especial atención de que las deformaciones de esas poses extremas se produzcan de forma adecuada. O sea, que cuando el animador coloque a su personaje en esa pose, pues la deformación funcione y que no se produzca una rotura de la malla. Cuando se habla de rotura es que la malla se atraviese a sí misma o acabe dando vueltas a tal, porque eso va a complicar la labor del animador. A la larga, ¿eso lo puede reparar el animador? Por supuesto que sí, pero ya de por sí el trabajo de animador es tedioso, lleva muchas horas. Si encima el rig es bastante complicado de posar, ¿vale? Porque eso es lo que va a hacer un animador, es colocar una pose detrás de otra hasta que el modelo queda animado. Pues si el modelo es difícil de posar porque el rig del modelo es complicado o no funciona, pues el animador, en este caso Diego, se va a acordar mucho del rigger. Y con respecto a la pregunta inicial, que está bien, que la has complementado con creces, era... Mira, voy a ir trabajando... El esqueleto... Sí, sí, pero por eso te digo que tenéis en cuenta la ICA y la FK, es decir, ¿hay dos esqueletos realmente o no? Que era la pregunta directa. Normalmente lo del tema del ICA y el FK es para el tema del posado. O sea, yo tengo que buscar una pose y tengo que conseguirla en el menor tiempo posible. Entonces, hay una serie de controles que me permiten llegar a la pose final de una forma más eficiente y más rápida. Entonces, los controles FK, digamos que funcionan de la siguiente manera. Yo roto primero el brazo, ¿vale? Lo que sería el brazo, luego el antebrazo y luego la muñeca, para llegar a una pose en la que tengo el brazo doblado y colocado de una determinada manera. Pero, evidentemente, yo puedo utilizar un método que se llama ICA, que lo que me permite es mover la palma de la mano del personaje y automáticamente, de una forma bastante natural, él me va doblando tanto el brazo como el antebrazo para que yo logre esa misma postura. Entonces, digamos que de una manera yo para lograr una pose tendría que utilizar tres huesos diferentes, o sea, tendría que mover tres hilos diferentes de mi marioneta y de la otra manera solo tendría que mover uno. Entonces, el ICA sería mover un hilo y llego a la pose, no siempre lo consigue, o sea, hay poses en las que tienes que ajustar un poquito, pero digamos que te aproxima muchísimo y luego el EFK es ya la precisión absoluta, o sea, ahí ya rotas perfectamente cada hueso y lo colocas exactamente en la posición que quieres. Básicamente, eso es lo que tenemos que tener en cuenta cuando se habla de ICA y de EFK, ¿de acuerdo? Cuando haces un RIC, lo haces para las dos opciones, porque sería absurdo hacerlo para una sola, a menos que... Eso era lo que te preguntaba. Exacto. Entonces, en el RIGIFY, las dos opciones vienen por defecto, en el DEN RIG, las dos opciones vienen por defecto, y salvo que tú te hagas tu propio RIG desde cero, lo lógico es que lo mantengas, porque facilita la vida del animador y facilita la vida del posado. Bueno, lo primero que vemos aquí, yo ya le he dado aquí, le he dicho shift A, le he creado un armature, en este caso, como no voy a hacer RIG facial ni de las manos, he utilizado este que está aquí, el Basic Human Meta RIG, porque el Human Meta RIG, este que está aquí, me va a crear unos huesos que van a incluir la cara, los pechos y las manos, y salvo los pechos, todos los demás huesos, si queremos que funcione el RIGIFY, no los podemos tocar, no los podemos borrar, no los podemos renombrar, ¿vale? Hasta que hayamos dado al botón de generate, que a partir de ahí ya podemos, vamos, se abre el festival de modificaciones que queramos hacer, ¿de acuerdo? Pero no podemos tocarlo en este proceso de aquí. Entonces, creamos el esqueleto, la armadura, aquí ya vemos que tenemos una armadura creada, en este caso le dio el nombre de Meta RIG, aquí podríamos aprovechar para renombrarla o lo que sea, ¿vale? Vamos a dejar estas cosas, como que todo el mundo sabe que son para eso, no sé si en este caso, voy a activar el screencast, ah, lo tengo aquí, pero lo tengo separado para acá, vale, voy a echarlo aquí, que se vea bien, vale, ok. Y lo primero es, ahora yo tengo que colocar mis huesos para que tengan la forma de mi modelo, ¿por qué? Porque si yo le doy al RIGIFY ahora que me genera en los huesos, cuando mueva estarán los controles donde tengo los huesos, ¿vale? Así que yo necesito que estén justo donde los quiero para que mis movimientos de los huesos vayan acorde al modelo que tengo aquí, ¿vale? Entonces lo primero que tengo que hacer es pasar al modo edición, porque una de las cosas que no debemos hacer nunca en el RIGIFY es escalarlo en el modo objeto, ¿de acuerdo? En el modo objeto no se toca, tenemos que hacerlo todo en el modo edición. Y en este caso, lo primero es, yo no soy capaz de ver los huesos que están aquí, así que lo principal es que con los huesos seleccionados los tengo que meter en X-Ray, ¿de acuerdo? Y luego en aquí, en las opciones, me tengo que asegurar de que tengo activo el X-Mirror, ¿vale? Voy a ir un poco rápido, no voy a explicar las opciones que hay para eso, porque si no tardiéramos mucho, pero en principio lo que voy a hacer es colocar los huesos de un lado en la posición que requiere para cada modelo. En este caso, de la pierna, como no tiene pie, no me voy a preocupar mucho, ya que voy a colocar esto por aquí, pero vamos, que lo podría dejar donde está, porque no me va a afectar en absoluto. Esto sería si yo tengo un pie, pero en este caso no va a afectar. Luego, evidentemente, tenemos aquí la cintura, que sería por aquí, perdón, la pierna, tenemos huesos de aquí, que serían para la cintura, estos huesos por aquí, los del hombro, no lo voy a hacer directamente colocándolos en su sitio, lo estoy haciendo rápido para que veáis el funcionamiento, porque ya yo esto lo tengo hecho, ¿de acuerdo? Y así no perdemos el tiempo con este. Uno de los trucos que yo suelo utilizar para colocar los huesos, es yo activo el snap, este de aquí, lo activo en modo cara, o bien activando aquí el imán para que ya lo haga directamente, cosa que yo no hago, yo pulso la tecla control, y por ejemplo, muevo este hueso, pulso aquí, y ya él, digamos que me los va colocando, aunque yo esté en una perspectiva diferente, más o menos donde lo quiero, ¿vale? Aquí, o este aquí, digamos que este tip facilita la vida de colocarlo ahí. Luego tenemos otro, que sería el modo volumen, que este lo que haría es colocarnos justo dentro del modelo. En este caso, por ejemplo, el hueso lo tenemos aquí, pero yo lo necesito, en este caso, ponerlo como si fuera un hueso natural, ¿no? Entonces lo pondríamos justamente aquí. Y ahora... Pero que te calcula un centro dentro de ese objeto. Sí, el volumen, y me calcula justo el centro. Eso para colocar los huesos de los dedos de la mano, es, vamos, te ahorra un montón de tiempo de estar en la vista frontal, en la lateral, en el top, etcétera, etcétera. Lo que suelo hacer yo es, primero, lo pongo todo con el snap al face, ¿vale? Para que me lo ponga justo ahí, por ejemplo, esto, este hueso de aquí, imaginais que estaba por aquí, ¿vale? Y yo estoy en el front, y yo ahora lo quiero aquí. Yo no sé si, en qué posición está, ni siquiera me preocupa. Le doy a la G, le doy a control, pincho, y ya lo tengo más o menos donde lo quiero. Ahora solamente me pondría aquí, y lo puedo poner aquí, que es en el centro, ¿de acuerdo? ¿Vale? Ese es un pequeño truquito que ayuda a colocar a este modelo de una forma más rápida que si lo hiciéramos, digamos que con el método típico, o sea, me coloco en el frontal, lo coloco en el frontal, luego empiezo a moverlos para colocarlos en el lateral, luego me pongo en el top, ajusto un poco, etcétera, etcétera, ¿vale? Bueno, pues salgo del modo edición, ya lo tengo en mi modelo, digamos que colocado, como ese no lo voy a estar perdiendo el tiempo, ahora me voy a poner aquí, voy a borrar este, no lo quiero, y aquí tengo el modelo ya colocado, ¿lo veis? Esto, con lo que he estado haciendo ahora, es simplemente lo mismo, he movido cada hueso, lo he colocado en el sitio que yo creo que debería de ir, para que cuando rote, rote correctamente, por ejemplo, la muñeca, a lo mejor en este caso, vamos a ver, si soy capaz de seleccionar, a ver, vale, vale, ahora, en este caso, por ejemplo, el doblez de la muñeca, vendría a quedar aquí, ¿vale? Si, si, estimamos que nuestra muñeca, de este modelo, que es bastante difícil de ver, porque tiene unos brazos, en los que la muñeca y el antebrazo, prácticamente forman un bloque, pues, tendríamos que colocar, este, esta unión, ¿vale? Justamente, donde creemos que se produce ese doblez, en el caso del codo, estamos hablando de lo mismo, yo lo he puesto aquí, en el caso del hombro, lo mismo, en el caso de la clavícula, en el mismo sitio, y así sucesivamente, o sea que, nosotros somos los que definimos, donde se produce el doblez, en función de, que si dobláramos este modelo, pues, se doblaría por ahí, ¿de acuerdo? Eso es a gusto de, del rigador, y con las instrucciones que le ha dado, el modelador, etcétera, etcétera. Martín, disculpa, para aquellos que se les esté yendo, la pantalla, o el sonido, o la imagen, ¿vale? Yo lo veo perfectamente, pero no todo el mundo, lo puede ver así, tenéis que darle a F5, que simplemente refrescar, le dais a F5, volvéis a entrar, porque he visto que ya han salido dos usuarios, por ejemplo, Soliman está entrando y saliendo, me imagino que igual tiene algún problema de imagen, y volvéis a refrescar, seleccionar el navegador, y se vuelve, en principio, a ver, ¿vale? Todo bien. Disculpa. Ok, sigo. Bueno, pues, lo siguiente que tenemos que hacer, una vez que hemos colocado todos nuestros huesos, es salir del modo edición, entrar en el modo objeto, seleccionamos a nuestro modelo, seleccionamos, a ver si soy capaz, no sé qué está pasando aquí, un segundo. Ok, ¿hay alguna dificultad para seleccionar huesos ahora? Parece como si no pudiese seleccionar los huesos a través de la malla, o sea, puedo seleccionar los huesos, pero si los pillo a través de la malla, ahora, ok, malla, si soy capaz, hueso, vale, bueno, los problemas, alguien seguramente está apuntando por ahí, donde estoy metiendo la pata ahora, pero vamos, no sé qué. Control P, y le digo, automatic weight, ¿vale? Esto lo que hace es un pesado automático de todos estos huesos, ah, perdón, con los nervios. A ver, disculpa, que hay varias preguntas, porque he tenido que salir y refrescar, y me he encontrado con que habían bastantes preguntas, a ver, eso lo está mostrando, nada, 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 sigue. vale, vale, una vez que tengamos el modelo, en este caso, vale, lo siguiente que tenemos que hacer, vamos a quitar este de aquí, vamos a poner este de aquí, este es generar el rigify, vamos aquí a armature, al icono del armature, vamos a donde tengamos las opciones de rigify, y aquí tenemos un botón que pone generar de rigify, le damos, y ya tenemos el rig hecho, esto sí es el rig, de acuerdo, entonces yo selecciono el rig, le doy a la M, y me lo llevo a la segunda capa, para tener esto aquí, este modelo, y ahora ya tengo mi modelo, y el rig de mi modelo, pero si yo muevo, en modo pose, el rig que acabo de crear, evidentemente, el rig se mueve, pero nuestro modelo no lo acompaña, entonces tenemos que ahora, meter el modelo, o hacer lo que se llama un pesado, para que cuando yo mueva este control, los vértices de mi modelo, se muevan, acorde al pesado que yo, haya establecido, que eso se puede hacer de forma manual, o utilizando una opción, que viene en el blender por defecto, que es el automatic weight, que para lo que vamos a hacer ahora, funciona espléndidamente, y yo recomiendo que lo hagáis de entrada, y que luego si queréis un ajuste fino, pues ya utilizáis el weight paint, y os ponéis ahí a retocar, pero en principio vamos a hacer con el automatic weight, y el procedimiento es el siguiente, seleccionamos al modelo, seleccionamos el rig, control P, with automatic weight, ¿vale? y parece que no ha pasado nada, pero si yo ahora, cojo el IK, de la mano izquierda, y lo muevo, ya tenemos a nuestro modelo, directamente pesado, directamente, a ver, que ese es un control, voy a quitar aquí los controles FK, y nos quedamos solo con los controles IK, ¿qué ha pasado con los FK? ¿que no los pesa o algo? no, no, que, a ver, mira, que te veo que, que lo del IK y el FK, no, no te acaba de, yo lo hago por la gente que tiene que saberlo, lo del FK y el IK, imagínate, mira, el control de la mano izquierda, está ahora seleccionado el modo IK, lo ves aquí, L, L, L y K en el Arnum, ¿vale? o sea, que si yo muevo con la G, que sería para mover, es que me dobla el brazo, lo está moviendo, lo rota, lo dobla y demás, ¿vale? yo, este modelo, como no va a ser un tipo cartoon, sino yo quiero que cuando yo le mueva la mano, no se me estire el brazo, pues yo aquí le digo que el stretch, no lo quiere, entonces yo ahora muevo esto, y ahí se queda, ¿vale? aunque lo estire, el brazo se va hasta el tope que él tiene, ¿vale? pues yo ahora digo no, pero yo quiero ahora hacer un control del FK, porque yo aquí voy a rotar la muñeca, pero no me queda bien, ahora quiero rotar el brazo hacia arriba, pero no soy capaz, entonces yo ahora necesito unos controles, mucho mejor, me voy aquí al Arnum, el L, ¿sí? ok, vamos a decirle que, los quiero, en X-Ray, ok, ya se ven, ¿vale? y ahora yo, aquí, 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 estos son los controles de FK, entonces, yo le doy ahora aquí a la R, se mueve, ¿verdad? pero no se me mueve el objeto, parece como si no estuviera emparentado, o sea, ¿vale? Martín, ha pesado el ICA, pero no el FK, claro, esto es lo que yo quiero que vean, exacto, en realidad, en realidad es porque hay por defecto en el Rigify, el ICA y el FK, vienen activado por defecto el ICA, y desactivado por defecto el FK, si yo a este control de aquí, cuando toco cualquiera de los controles del FK, esto de aquí me aparece, entonces, si yo voy aquí, te digo, muéveme del ICA al FK, ¿lo veis? Mágico, ya ha subido arriba, el ICA, el ICA está aquí, ¿vale? y el FK está aquí, y yo puedo pasar de uno al otro, o le puedo decir, mira, yo quiero que de la pose ICA, también se vaya a donde está la pose FK, porque lo quiero todo en el mismo sitio, pues tengo unos switches aquí, y yo le puedo decir, mira, snap ICA a FK, yo le doy ahí, y automáticamente ahora ya tengo el ICA, exactamente donde tenía el FK, ¿vale? ¿Por qué? Porque yo ahora digo, bueno, ya he posado el ICA, donde más o menos lo quería, pero yo quiero un ajuste fino, entonces voy con el FK, lo pongo aquí, activo esta opción, y ya lo tengo ahí, ¿de acuerdo? Vale, es que esto es muy interesante, quería que lo vieran los que están, los que lo verán en diferido, y los que están en directo, porque a mí me resulta, de sumo interés, el que sepa la gente, cómo se puede llegar a un ajuste fino, de un FK, un ICA, y de una forma tan inmediata, con este addon, o sea, yo sé que lo veo útil, ¿sabes? Exacto. Exacto. Vale, pues, como veis, he tardado, evidentemente, con la explicación, he ido lo más lento posible, para no tal, pero esto en cuestión de cinco minutos, una persona que lo haya hecho antes, lo puede hacer perfectamente, incluso en menos, ¿vale? y una vez que yo ya tengo hecho esto, aquí tenemos el modelo en baja poligonización, que hizo amablemente Diego Moya, pero aquí, yo ya le he aplicado, esto lo voy a pasar hacia arriba, yo le apliqué una técnica, que creo que le explicaba Diego Moya, en el directo, en el encuentro de retopología, que es utilizar el screen wrap, vaya, lo he dicho bien, a la primera, no me lo puedo ni creer, y el multi-res, ¿vale? Para, vemos ahora que nuestro modelo, lo voy a llevar hasta el punto número cinco, y ahora nuestro modelo, digamos que, tiene las características del esculpido, aquí, pero es completamente móvil, bueno, lo de completamente es porque, evidentemente, depende de tu máquina, y de la cantidad de polígonos que es capaz de mover, pero, evidentemente, aquí lo vamos a pasar al Ica, ¿vale? Y como veis, ese es el modelo de alta ya, ¿verdad? Sí, estoy moviendo el modelo de alta, que he pasado al modelo de baja, esto en realidad no se haría así, porque sería una tortura para el animador, animarlo así, el animador lo que suele hacer, es animarlo en baja poligonización, y luego el texturizador, haría una mezcla entre esto, y unas texturas baqueadas del normal map, para que diera el pego de que... Sí, ya lo veremos más adelante. Vale. Y bueno, una vez terminado esto, quedaría algo parecido a esto de aquí, esto sería el modelo, ya corregido los pesos y demás, ¿vale? Y aquí le hice una pequeña animación, el modelo más o menos moviéndose, no se va a mover. Está cabreado, ¿eh? Sí. Oye, no lo has puesto, no has hecho esas poses tuyas cómicas, qué pena. Voy a ponerlo en una resolución, que un poco se pueda mover, y a ver si en la animación, pues se ve, ahí está. ¿Vale? Y esto está hecho todo con el Rigify, o sea que para algo muy sencillo y demás, pues esto se puede hacer en cinco minutos, ¿de acuerdo? Pero nosotros vamos a hacer el del Blend Rig, que es muchísimo más complicado en un principio, pero a cambio, lo que nos va a proporcionar es un mayor control. O sea, en el Rigify, sí, es rápido y demás, funciona, ya lo habéis visto, se puede hacer sin mucho jaleo, porque aunque yo el paso de colocar los huesos, cada uno en su sitio, creo que todo el mundo entiende que al final es simplemente colocarlos en su sitio, el procedimiento es el que acabáis de ver. O sea, simplemente una vez que los coloco, le aplico la malla, hace un pesado automático, y luego simplemente coloco mi modelo en las posturas extremas y con el WayPaint, lo que se suele hacer es corregir aquellos pesados que no hayan quedado correctamente para esas poses extremas, ¿de acuerdo? Pero a cambio pierdo control, pierdo la posibilidad de cambiar huesos de sitio, unos ajustes que tiene el Blend Rig, que no vas a encontrar en el Rigify, ¿de acuerdo? Entonces empezamos con el... Antes de que empieces, que hay alguna cosita que preguntarte, vamos bien de tiempo, creo que son idiestas, te quedan 50 minutos. Tú vete cortándome, que tú sabes que yo no le doy la lengua. No, 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 vas perfecto, yo creo que todo lo que se ha dicho, si tenéis alguna pregunta, tanto San Martín, que es el artista invitado, como yo, que estoy en calidad de moderador, os invito a que hagáis preguntas, no os cortéis, de verdad, tanto si queréis entrar en directo, de viva voz con el micro, como en el chat, que lo estoy supervisando en todo momento, ¿vale? Cualquier duda que tengáis, de verdad, estamos en el directo, aprovechad para hacerla, no os cortéis. Que para eso está Martín, para eso estamos aquí, para que aprendamos entre todos, un poquito más, ¿no?, de estos artistas. Martín. La idea es que aprenda todo el mundo, hombre, el que tenga cualquier duda, que pregunte, o sea, que no te pongas de pregunta, que lo hacemos para eso, precisamente, para que podáis preguntar, porque esto haríamos un videotutorial, y hasta luego, o sea, y ya está, lo presentaríamos, y el que entienda algo bien, y el que no, pues que... Exacto, exacto. Oye, ¿qué te quería decir? Ya que no hacen los compañeros preguntas, yo sí que las hago. Mira, ha dicho pregunta, y ya se ha animado alguien, a ver, pregunta uno, a ver, un segundito, ahora, es un poco... Martín, dime. Vale, mira, tengo una pregunta, que me hace un compañero por aquí, y me dice lo siguiente, dice, Ramón Miranda, esto es un objeto, ¿y qué pasa si son muchos objetos? Vale, pues simplemente, el mismo paso que hice antes, cuando le dije, seleccionar la malla, y luego seleccionar el RID, y le dije, control P, lo tendríamos que hacer, por cada objeto que no estuviera unido. ¿De acuerdo? O sea, es tan sencillo como eso, imagina que este modelo, el anterior, bueno, voy a ir directamente al anterior, RIGIFY, que lo tenemos aquí, para eso creo un par de escenas, vamos a mover, vamos a decirle que vayamos al modo de bajo, para que se mueva bien, ¿de acuerdo? Y yo aquí le voy a decir que me coloque el modelo en la pose original, que eso se hace con al G, al R y al S, si lo hemos escalado, para eso tengo que seleccionar todo, evidentemente, al G, al R y al S, ya está, esta es la pose inicial de nuestro modelo, ¿de acuerdo? Y entonces yo digo, bueno, ahora aquí tengo un modelo, pero yo voy a crear una esfera, que va a resultar ser una especie de gorro, que lleve nuestro orco, a la cabeza, evidentemente esto, me parece el pelo a lo afro, ¿no? De los años 70, ¿eh? De los brother kids, los brother kids, exacto, exacto, mira, que hemos creado un personaje de tal, evidentemente, yo aquí, lo único que tendría que hacer, ya este, ya lo hice, este objeto ya está vinculado, lo veis, puedo moverlo, pero si yo muevo, todo el objeto, la bola no se mueve, y yo quiero que la bola se mueva, entonces lo único que tengo que hacer, para que la bola esté igual, de pesada, con el modelo, es seleccionar la bola, seleccionar el ring, ¿vale? y control P, y aquí tenemos que decidir, como la bola, yo solo quiero que se mueva, cuando se mueve la cabeza, lo lógico sería asociarla, a un solo hueso en concreto, ¿vale? Pero bueno, vamos a poner que no, y lo vamos a poner aquí, automatic weight, ¿de acuerdo? Entonces, ahora yo cojo, muevo aquí, y digo, ya soy un, señor de los años 70, del barrio del Bronx, ¿qué pasa tío? ¿Lo veis, no? Pues sería igual, o sea, si tiene una camisa, si tiene unos zapatos. Es lo que te iba a decir ahora, y creo que Ramón, quedará respondida, la pregunta, porque a continuación, precisamente, se adelantaba lo que tú acabas de explicar, ahora, dice sencillo, pero laborioso, ¿se pueden seleccionar todos los objetos, y el último, el rigging? Dice, lo digo porque los personajes, llevan props, ropa, etcétera. Sí, exactamente, se puede hacer individualmente, o sea, uno por uno, o, de la misma manera, seleccionando todos los objetos, primero, y luego seleccionando el rig, y luego dándole la orden, de que haga el pesado automático, ¿de acuerdo? Es indiferente, que lo hagan de una manera, o de la otra, al final, el resultado va a ser el mismo. Martín, ¿puedes poner el Manage Call Quality en estándar? ¿El? ¿Perdón? Sí, en Gitchi, en los tres punticos, el Manage Call Quality, la calidad de emisión, en estándar, ok, por vez en cuando se, es muy poco, pero pierde bastante calidad, cuando se mueve, ok, vale, ya me vas contando, perfecto, perfecto, bien, vale, ok, pues si, si ya está respondido a Ramón, si no quiere, que le, vale, mi pregunta, mi pregunta era otra, lo que pasa es que quería dar prioridad a los usuarios que están aquí en directo, como no, veo más preguntas, ahora, con la, bueno, si por ejemplo este personaje tuviera cola, como Rigify, es lo que es, es un paquete cerrado, que nos ayuda y demás, como podemos, porque tú comentabas, una vez que ya le hemos dado al Rig, a las opciones a Rig, ya a partir de ahí podemos jugar, es un festival decías, si puedo añadirle extensiones, terminas, extremidades, pelo, por ejemplo, que se mueva, exactamente, una vez que estamos aquí, el Rigify, se comporta como unos huesos normales y corrientes, esto de aquí, lo veis, si, esos son los huesos, o sea, lo único que utiliza él, el, el armature ese que utiliza cuando yo lo coloqué, para ponerlo en su sitio, etcétera, etcétera, es, es como una base para decirle al, al Rigify, donde tiene que colocar estos huesos, estos que están aquí, bueno, esto, y todos estos que están aquí, que ahora los voy a poner, esto es lo que genera el Rigify, a partir de, ¿de qué es? pues, en este caso, de estos juecitos, que no valen para nada, solamente para indicarle al Rigify, dónde tiene que colocar, todo esto, que vemos aquí, es un poco rollo, pero es importante, que entendáis eso, o sea, entender eso, hará que, que podáis tocar todas las cosas del, del Rigify, y, y cuando las toquéis, entendéis por qué, funciona de la manera que funciona, podéis añadirle cosas, modificar, etcétera, etcétera, porque, la idea es que el Rigify es lo anterior, y el Rigify es esto, esto que está aquí viendo ahora, no lo anterior, lo anterior es, una especie de, de guía, para que el Rigify sepa, dónde tiene que colocar las cosas. Vaya todo al sitio, eh, Punto me dice, con la ropa hay que borrar la carne interior, ¿no? Eh, a ver, en, en, en 3D, salvo que seas el dueño de Google, y te proporcionen unas máquinas alucinantes, y demás, eh, siempre hay que economizar, entonces, si no se ve, no se pone, entonces, no tiene ningún sentido que, si yo voy a mover un objeto, en el que, el objeto tiene una carácter, camisa, y no se le ve el pecho de detrás, que yo me dedique a, a mover también esos vértices, o sea, correcto, vale, así que, se puede hacer, pero, eh, para economizar, eh, recursos de tu ordenador, no deberían de hacerlo, o sea, deberían de eliminar todo aquello que no se va a ver. A menos que, alguien tenga un procesador, y unas gráficas, como las que va a tener nuestro amigo Juan Gea, que ha hecho un vídeo. Sí, Juan Gea se lo puede permitir a partir de ahora. Juan Gea se lo puede permitir a partir de ahora, con sus 64 núcleos virtuales, y 32 reales. Y las RT. Yo estoy por retirarle la palabra, porque soy un envidioso. Yo cuando lo vi, tenía envidia, pero de la buena, o sea, la más mala del mundo, ¿no? Estuve tentado de meterle un dislike y todo. Sí, a ver, Paco Santibáñez, eh, dice, creo haber, que además Paco, eh, por cierto, para aquellos que no lo saben, a estas alturas, o que no hayan visto nuestros directos y tal, siempre ha intervenido en calidad de artista, siempre nos ha echado una mano, y él es el responsable de que cuando esté cerrado este, este círculo, eh, de trabajos, las animaciones, texturas y demás, él va a ser el encargado de exportarlo al motor de videojuegos, Unity o Render, y me pregunta lo siguiente, creo haber entendido que se va a rigar en Rigify y en Blenrig, pero que da problemas el Blenrig al exportar algún programa en Jim, pero yo entiendo, dice, que esto se va a exportar a un engine, así que no sería mejor solo en Rigify, eh, yo creo que lo que las animaciones, y perdóname, pero creo que las animaciones se pasarán un FBX o algo así, con lo cual, podría ser, depende de en qué, a ver, si, si es para animar directamente, el Rigify, cumple la función, ya lo expliqué antes, el Blenrig, es, eh, cumple la función, además con extras, o sea que, ahí no vamos a tener ningún problema, o sea, para, para Blender, no vamos a encontrar un Rig, más preparado, con más funciones, con más capacidad de configuración, que el Blenrig, ¿de acuerdo? o sea que, lo encontraremos más sencillo, eh, con algunas características específicas, pero, con más capacidad de poderlo setear, a nuestro gusto, modificarlo, etcétera, no hay nada, pero, tiene ese pero, que es que para, eh, tema de videojuegos, no nos sirve, ¿de acuerdo? ¿vale? para que ese sea el modelo que tú pases al videojuego, que será el que puedas mover en el videojuego, de cualquier modo, insisto, yo creo que cuando toda la animación esté hecha y tal, como, esto no es para un videojuego, es, lo que tendrá Paco, será la animación, eh, a ver si te lo digo, KxK en FBX, sí, mira, estoy leyendo aquí, que tengo abierto el, el de las preguntas, la última pregunta, off topic, ¿no? de Paul, ¿sabes cómo hacer el switch, IK y FK sin tener que pasar por Rigify? Mira, como sigamos, yo digo una cosa, no quiero desanimar a nadie a preguntar, pero sigamos con el Rigify, eh, tendremos que dejar para otro día el Blen Rig, o, porque no nos va a dar tiempo a terminar prácticamente nada. Bueno, escucha, sigue, tú sigue, y yo ya me encargo de filtrar preguntas con todo el dolor de mi corazón, y también invitar a que pregunten. Ya, no me importa, que lo, yo que sé, el sábado o lo que sea, hagamos el de Blen Rig, y, el problema es que a ti no te importa, pero, a mí tampoco, pero yo es que trabajo, si es que ese es el problema, que yo tengo los encuentros aquí abiertamente, lo sabe de a todo el mundo, cuando lo tengo. rápido respondo a Paul, rápido respondo a Paul, y ya está, mira, Paul, simplemente se crearía un hueso aquí, un hueso normal y corriente, o sea, le das a Shift A, creas un hueso, lo voy a decir rápidamente, un huesillo aquí, un bomb, evidentemente, a ese hueso le añades aquí un driver, al, en este caso, en este controlador, le digo app driver, a ese driver, que ya no te voy a entrar a explicar la configuración, porque ya entraríamos en otros detalles, pero ahí lo que hace es decir al driver, cuando a este hueso, yo lo mueva o le haga no sé qué, cámbiame del modo IK al modo FK, ¿de acuerdo? O sea, poder si se puede hacer, y además de una forma sencilla, incluso lo puedes vincular a lo que te dé la gana, ¿de acuerdo? Bueno, pues pasamos al otro, hola, se veas, vale, pues aquí lo principal es, vamos a crear el blend rig, tenemos a nuestro modelo, recordar que vuestro modelo tiene que estar en la posición, cero, 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 es importante, siempre que empecéis un modelo, a riguearlo y demás, es que vuestro modelo, esté en esta posición, así que si no lo está, o no presenta estos números aquí, le deis a control A, y le deis a, 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 aplic location, rotation, y scale, eso lo, una vez que le deis al primero, luego aquí, tenéis el resto, ¿vale? y scale, ahí está, ¿de acuerdo? O sea que esto tiene que estar así, para evitar posibles problemas, es posible que lo hagáis una vez, y os salga bien, o es posible que os volváis loco, porque no sale algo correctamente, y viene de este, de este problema que se crea cuando no se hace de esta forma, ¿de acuerdo? Entonces, simplemente aquí, nos vamos, y en el punto 000, que lo consigo con shift s, le digo, curso center, ya sé que el cursor está en el 000, también lo puedo hacer desde aquí, ¿vale? si se me ha movido, lo que sea, pues aquí, marco, cero, y ya lo tengo el cursor, el cursor 3D, en la posición 0000, le doy a shift a, le doy, busco armature, blend rig, y automáticamente, él me pone al, el modelo, pero el modelo está en modo objeto, a recordar, que el blend rig, se posa, y se hace todo, en modo pose, ¿de acuerdo? o sea que los principales, seleccionarlo, aquí, seleccionarlo, y pasar automáticamente, a modo pose, ¿vale? sabéis que está en modo pose, porque los, los controles, adquieren colores, ¿de acuerdo? luego, una vez que estoy aquí, tengo que darle a la pestaña, de blend rig, ¿vale? buscáis en vuestras pestañas, que están por aquí, y activáis, la pestaña de blend rig, y aquí vienen, los controles del blend rig, lo principal, a la hora de colocarlo, es que tengáis, el modo X-Ray, activado, ¿vale? así que lo, lo primero que voy a hacer, es ponerlo en modo X-Ray, y lo segundo, que voy a hacer, es irme, a los controles, del armature, que están aquí, en este lateral de aquí, y buscar, en este caso, voy a, ir cerrando, los que molesten, para tenerlo, lo más a mano posible, ¿vale? aquí, puedes hacer un poquito, más grande el texto, es porque, no sé, la calidad, como, hemos bajado un poco la calidad, vale, voy a subir, la escala, la fuente, sobre todo, la fuente, avísame cuando se empieza a ver bien, ya se ve bien, si es que como hemos bajado la calidad, y dale otra vez a la calidad, porque yo creo que hemos ganado muy poco, hemos perdido, prefiero que se pare un poquito, de vez en cuando, pero que se vea bien, el management quality, vale, ya lo tengo en máxima calidad, o sea, lo que ve la internet que tenemos, vale, una vez que, que lo tengo aquí, tengo estos controles, los tengo en el modo armature, estos están aquí, en el modo armature, y aquí tengo los controles, del, del blend rig, ¿de acuerdo? No, lo primero que tenemos que ir, es al modo, en el que vamos a, decirle, quiero colocar, este, este, esqueleto, tal como hicimos en el rigify, lo tengo que colocar, tal como tengo mi modelo, o sea, tengo, porque ahora mismo, el modelo, que me va a mover, el, el blend rig, es este de aquí, este, verde de aquí, este es el que va a mover, ¿vale? Porque ya está pesado ahí, luego os explicaré por qué, pero quedaros con esa, ese detalle, de que realmente, ahora mismo, lo que estamos viendo es eso, y lo que quiero es que mueva, un modelo similar a este, por lo tanto, me tengo que poner en esta posición, ir aquí, a baking, bueno, primero irme aquí a layer, y en layer, activarlas todas, aquí aparecen, 32 layer, que antes no estaban, porque por defecto, vienen en el modo compacto, que sería este, que está aquí, serían estas, hay un modo expandido, y luego, el modelo que necesito, está aquí en layer, que solo vienen 24, tenemos que colocar 32, ¿vale? Aquí le vamos a poner, el bone auto hiding, o sea que cuando, pasemos de un sitio, a otro, automáticamente, no, nos las van, a ocultar, ¿de acuerdo? Vale, aquí, ahí está, y ahora, vamos aquí, al rigging baking, ¿vale? En el rigging baking, tenemos, este botón, que pone, reproporción, porción mode, ¿vale? Y si alguno estuvo, en el taller que hice yo, sobre, Blenric, se acuerda que tuvimos problemas, para pronunciar, la palabrita, al final la bautizamos, como repro, vale, pues yo, deciros que, todas estas capas, que están aquí, que tienen un nombre, se pueden renombrar, y eso se hace, justo donde estoy ahora, así que yo, para no liarme, y hacer el ridículo, más de una vez, voy a cambiarla, la voy a llamar repro, y ahora se llama repro, ¿vale? O sea que, una vez que yo le doy aquí, a repro, mode, se me activa aquí, el repro mode, es importante que eso se haga desde aquí, y no desde aquí, porque, si se hace desde aquí, nunca estamos dentro del modo de posicionamiento, de los huesos, para que, se ajuste el modelo, de hueso, a nuestro modelo, por lo tanto, es importante que se haga de aquí, y no de aquí, ¿de acuerdo? Bueno, pues lo primero que tenemos que hacer, es, coger este de aquí, este control de aquí, el azul, ¿vale? Y lo tenemos que ajustar, donde creemos, que nuestro modelo, tiene su cintura, lo movemos, y bueno, un poquito para rigón, pero vamos a fijarnos, más o menos, en la espalda, es importante, que a nuestro modelo, le activemos, la, que se vean los loops, y las aristas, para que podamos fijar, los puntos, donde queremos colocar los huesos, ¿de acuerdo? O sea, que eso se hace desde aquí, desde esta cajita, lo vamos aquí en display, y le decimos, que nos muestre, lo, toda la, digamos, que todas las aristas, y demás. Si vemos que, a nuestro modelo, se ven más de la cuenta, pues cuidado, si tenéis puesto el, el, el multi, el multires, pues tendréis que activar, el optimal display, para que no se vea, una barbaridad de, de líneas, que al final, en vez de ayudar, lo que hacen es, enturbiar más, ¿de acuerdo? Pero en este caso, como el modelo, que nos pasó Diego, está en muy baja poligonización, nos viene perfecto, porque lo queremos así, precisamente, ¿vale? Entonces, yo en este caso, voy a aprovechar esos loops, que ha puesto él, para colocar, mis huesos, en la posición, donde yo considero, que está, la cadera, de este, de este obro, ¿de acuerdo? Y en este caso, pues yo la tengo aquí, y, por ahí va bien, vale, en modo, eh, lateral, la voy a poner, más o menos centrada, si no soy capaz de ver, me voy al modo, alambre, vale, ahí, voy a intentar decirlas, todas las palabras en español, pero como estoy acostumbrado, a manejarlo en inglés, puede ser que en vez del modo alambre, modo wireframe, y cosas de ese tipo, o sea que, quien esté acostumbrado, a la interfaz en español, que me disculpe, pero es bastante nervioso, yo invito, yo invito, y mira que estoy a favor del español, tú lo sabes, que, que siempre digo, que estoy harto, de que anglosajonicen, anglosajonicen todo, las palabras y demás, pero, eh, invito a que, eh, los programas se aprendan, desafortunadamente, en inglés, ¿por qué? porque la gran mayoría de los tutoriales, la gran mayoría de artistas, eh, trabajan en, en inglés, incluso españoles, con muchísimo talento, y los tutoriales los hacen en inglés, y los programas los trabajan en inglés, con lo cual, eh, no recomiendo que Blender, por ejemplo, se traduzca, al castellano, no sé si estás tú de acuerdo conmigo. Sí, perfectamente, además, es que un tutorial es más complicado hacerlo de otra manera, así que, bueno, pero, como puede ser que alguien diga, pero bueno, es que, está diciendo una palabra que ni siquiera la encuentro en mi interfaz, y demás, que tengan en cuenta que, en alguna ocasión voy a intentar traducirlas todas al castellano, pero que en alguna ocasión puede ser que alguien me escape y no me dé cuenta, por, por la habitualidad de tener que hacerlo siempre de esa manera. En este caso, como no, en mi modelo no tiene pie, yo no voy aquí y borro el pie, porque eso va a alterar toda la estructura de constraint y demás que tiene el, el Blenderick, así que lo único que hago es colocar donde, supuestamente, está el amigo imaginario del pie de este, de este orco, ¿vale? Y simplemente lo pongo ahí, luego, aunque mueva el pie, como no hay una malla que tiene que deformar, no se va a mover, pero básicamente lo pongo ahí. Una de las cosas importantes que hay que tener en cuenta con el Blenderick, es que el pie, se coloca, este punto, justo donde comienza el talón, nuestro zapato, de nuestro pie, o lo que sea, en este caso, yo lo voy a colocar aquí, pero, es indiferente. Y, si el pie de nuestro modelo, es enorme, le damos a la tecla escalar, y lo escalamos, no pasa nada, podemos escalar, tanto en X, como en Y, sin problema, o sea, que si el pie, en realidad, es ancho, y no largo, lo podemos hacer esa manera. Creo que se, me está oyendo repetido Alberto. Sí, una cosa, si tenéis los micros puestos, por favor, mutearlos, si sois tan amables. Por otro lado, comenta, que ya le ha dado nuestro compañero Ángel, ¿qué tal? Muy buenas, maestro. Le está pasando enlaces, porque preguntaba Ramón Miranda, ejemplos de animación para los resultados finales de las dos variantes, algunos a de cortos, bueno, yo te recomendaría que te suscribieras a la Blenderick, Cloud, y allí tienen muchísimos ejemplos de todos los cortos de animaciones que han hecho y que han utilizado Blenderick, y Rigify no lo sé, porque tampoco entro tan en detalle. Blenderick, desde luego que sí. De hecho, Blenderick es el Rigger por defecto que utilizan en todos los cortos de Blenderick, del Blenderick Institute, ¿vale? O sea, que cuando veis algún modelo de los vídeos de los cortos del Blenderick Institute, veis que se está moviendo, ese movimiento lo ha generado un animador partiendo de este rig que estamos ahora seteando, ¿de acuerdo? Y concretamente el autor de este add-on es el que se ha encargado de hacerle el rig para esos modelos. Es el Pablo, ¿no? Sí, Pablo Bouza es el que amablemente y desinteresadamente le suele hacer directamente, o sea, se los setea y se los ajusta, porque evidentemente esto es un rig muy poco personal, pero luego él ya le mete una serie de matices, etcétera, etcétera, lo ajusta a las características de cada animador como lo quiere, etcétera, etcétera, y eso ya es un trabajo muy profesional, ¿de acuerdo? O sea, que lo que vamos a ver nosotros ahora es muy básico, no, pero moderado, básico, un pelín más superior al básico, pero no a los niveles que se llegan cuando lo tienes que hacer para una producción como ellos hacen para un corto que se va a exponer y demás. ¿Vale? Una vez que colocamos el pie, en este caso, las cosas que tenemos que tener en cuenta son este punto de aquí, que lo tenemos que poner justo donde está nuestro talón, y luego estas cajitas, que son lo que nosotros estamos acoplando, son las que nosotros tenemos que colocar. Yo en el tema del pie, no lo voy a explicar aquí, pero sí que lo voy a explicar en el timelapse que se haga del otro modelo, que sí que lleva un zapato, y así vamos acelerando. Aquí lo que me voy a preocupar es de colocar el talón, que es esta pieza de aquí, porque en el Blend Rig, lo que movemos son estas piezas de color rojo, ¿vale? Estos cuadraditos de color rojo, y los colocamos donde, donde consideremos que están lo que habíamos hecho en el Rigify, cuando colocábamos las uniones de los huesos, ¿de acuerdo? Pues aquí esto se hace de esta manera, ¿vale? Si nos equivocamos, y queremos colocar esto en la posición en la que se encontraba inicialmente, con Alt-G, Alt-R, y Alt-S, uno para mover, otro para rotar, y otro para escalar, en realidad aquí, con que le demos al G, porque lo único que hacemos es mover, nos lo pone en la posición original. Eso me parece una ventaja con respecto al del Rigify, porque incluso yo puedo copiar aquí, igual que lo haría el animador, copiar poses de este hueso, mover aquí, y luego pegar, y me lo volvería a colocar en su sitio, ¿vale? O sea que, el fundamento es diferente, o sea, yo aquí estoy en modo, en modo animador, en modo pose, ¿de acuerdo? Vale, una vez que yo coloco ese de aquí, tengo que buscar los de la rodilla, como los tengo muy arriba, tengo que colocarme en este de aquí. Es importante que este, el de la rodilla, que tiene un pole, el pole es el que, en el modo IK, te orienta la rodilla, en qué dirección apunta, ¿de acuerdo? O sea que es importante que esto esté bien colocado, porque como vemos en nuestro personaje, las rodillas no apuntan al frente, están apuntando hacia un lateral. No sé si lo, no sé, seguro que lo veis. Se ve, se ve, se ve, está ligeramente, si os dais cuenta, las piernas están arqueadas, y ligeramente inclinadas, no están rectas. Se ve que el orco este, desde los tres años, se dedicaba al fútbol, y tiene la... Y jugaba también a... Estaba en caballo, montaba. Exacto, montaba caballo, jugaba al fútbol. Una de las cosas que yo veo, mientras tú sigues, sigue Martín, lo que sí que veo es que, no recomiendas, aunque la perspectiva es para hacerte una visión de todo, que veo que te mueve mucho con la perspectiva, y tal, cuando estás dejando los huesos. En este caso, que no ajustas a caras, como en RIGIFY, que ajustabas el hueso a cara, no se te puede salir el hueso de la malla, ¿no sería mejor trabajar con vistas laterales, vistas ortográficas, en definitiva, más que perspectiva? Exactamente, y es muy buena pregunta, porque si el truco que no sirvió antes para el RIGIFY, a mí me parece que es un buen truco, ¿vale? Para el BLEN RIGIFY no sirve exactamente igual, así que vamos a utilizarlo. Yo ahora voy a mover este objeto, y como lo quiero justo aquí, le doy a la tecla control, ¿vale? Y automáticamente se me pone en el punto que yo quiero, y ya no me tengo que preocupar del lateral, de si me quedo dos kilómetros de allá, o lo que sea, simplemente lo coloco aquí, ¿vale? Así que sí, aquí funciona exactamente igual que el RIGIFY, y podemos utilizar las mismas opciones que utilizamos antes con el snap, tanto la del volumen como la de las caras, ¿de acuerdo? O sea que, y eso os recomiendo que lo uséis porque facilita mucho el posicionamiento. Mira, por ejemplo, este de aquí lo voy a colocar, este no, porque hay truquitos con el BLEN RIG, aunque esto lo pueda hacer, hay truquitos que hay que tener en cuenta para no meter la pata. Por ejemplo, yo ya he colocado este aquí, pero yo ahora quiero la orientación del polo, este, ¿vale? Tiene que estar aquí. A ver si este, no. Cuando dices orientación del polo, ¿qué es el polo? El pole. ¿El pole? Sí. Es el, aquí, vamos para allá, en el RIGIFY, que lo tenemos en la escena. tenemos aquí todo encendido, parece un árbol de Navidad. bueno, se ve mejor aquí, en la del inicio que tenemos a nuestro modelo. Aquí, este es el pole. si yo muevo el pie, ahora estoy en modo ICA, ¿lo ves? Se rota la articulación y demás, y yo solo estoy moviendo. Pero ves que la rodilla está apuntando a donde le da la gana. Entonces, yo tengo que hacer la corrección de la rodilla, con este, ves que la rodilla apunta, hacia yo, hacia donde yo estoy apuntando este control que está aquí. Eso es como la cuerda de la marioneta, lo que estabas explicando al principio, por lo que ve. Exacto. Vale, en este caso, yo ahora estoy poniendo, esto, donde se supone, que tiene que estar orientado, el, el objeto. Pero, como está vinculado uno al otro, evidentemente, cuando yo estoy moviendo este, él va a estar, en modo de la rodilla. Ahí, ¿lo ves? Pero luego, yo lo que tengo que hacer es poner la rodilla en su sitio. Ahora, más o menos, yo tengo, este, tengo que ponerlo más o menos aquí, y este, ahora está ahí. ¿De acuerdo? Ahora, ¿lo ves? Ahora ya, digamos que, si nos ponemos, en lo que apuntaría a su rodilla, vamos a poner en modo alambre, estaríamos aquí, ¿no? Hasta luego, Ramón. la perpendicular, ¿No lo veis, no? Para eso es importante, porque, si no, en cuanto yo me vaya aquí, al G, al R, al S, perdón, todos los controles, al G, al R, al S, cuando yo esté en la posición inicial, yo tendré mi rodilla mirando para acá, y mis controles de mi rodilla mirando hacia el frente, y lo que nos interesa es que nuestros controles estén orientados y puestos como el modelo que nosotros queremos mover, porque si no, le complicamos la vida al animador, que tiene que saber que el pole está mirando a un sitio, pero en realidad no tiene que mirar ahí, sino que tiene que mirar 7, 8, 7, 14, 15 grados más hacia la derecha o más a la izquierda, etcétera, así que eso es básico para facilitarle el trabajo al animador. ¿Se puede hacer sin tener que mover el pole y lo dejamos como estaba antes? Claro, se puede hacer, pero el animador de todas formas en una empresa grande te llamaría y le diría, oye, corrígeme esto, que yo no le voy a meter ni un segundo más. Me has puesto el pole mirando a la orientación equivocada, yo necesito que me mire a la rodilla donde tengo mi pose inicial, o sea, la pose por defecto, y a partir de ahí yo lo oriento y lo poso como a mí me da la gana. Bueno, el siguiente paso, una vez que hayamos orientado la rodilla, bueno, perdón, en la rodilla hay un punto muy importante que hay que tener en cuenta, el control de la rodilla hay que ponerlo, veis la caja roja, ¿vale? En modo alambre se ve bien, no, vamos a verlo en modo, y le voy a quitar momentáneamente el X-Ray. Veis que la caja sale ligeramente de la rodilla, ¿vale? Aquí. Y esto es importante porque el, la unión del hueso donde va a rotar nunca tiene que quedar, si vamos a mover el objeto en IK, en IK recuerda que es, que movemos una, la base del pie o la base de la mano, o la palma de la mano, y él va a rotar, él necesita rotación, o sea, cuando vayamos a poner nuestro modelo, aunque nuestro modelo tenga la pierna de palo, o sea, tenga un palo como pierna, si nuestra, si queremos utilizar correctamente el modo IK, el modo IK tiene que tener la curvatura hacia donde queremos que cuando rote, se doble en esa dirección, porque si no, lo que va a hacer es que si lo ponemos completamente recto, cuando movamos este control, no va a saber en qué dirección rotar, y puede empezar a rotar en direcciones que no tienen nada que ver con nuestro modelo. Voy a ponerlo aquí un momento, donde estaba antes, que nos sirve de ejemplo, por ejemplo, este aquí, si yo ahora cojo y le doy aquí, ¿vale? yo solo estoy subiendo el objeto, ¿ves? Estoy con el control hacia arriba, pero él sabe que tiene que rotar en la dirección hacia la izquierda, porque si yo lo pongo completamente recto, él puede ser que cuando yo suba, en vez de rotar directamente hacia la izquierda, me rote directamente hacia la derecha, y eso es lo que no quiero. ¿De acuerdo? Así que es importante, que cuando colocamos los controles de nuestro modelo, y vayamos a usar el modo IK, y probablemente lo vayamos a usar, tengamos que darle una cierta curvatura, eso funciona igual para los codos, para los huesos de la mano, porque los huesos en Blenrig, tienen IK también, o sea, podemos mover la punta de un dedo, y se comporta igual que si estuviéramos moviendo una pierna, o una mano, eso no lo tiene el Rigify, esa opción, ¿de acuerdo? Pero siempre que seteemos los controles de un IK, recordar que es importante dejarle la curvatura, o sea, colocarlo de tal forma que le orientemos en qué dirección se tiene que rotar, ¿de acuerdo? Bueno, el siguiente control... Aquí no puedes tocar nada en el modo de edición, porque estaría, digamos que, en el momento en el que tú le das, y terminas de colocar todos los controles, los huesos, digamos, y le tienes que dar el siguiente paso, sería darle a un Bake Armature, que es donde él, digamos que coloca los huesos en la posición en la que se van a quedar de forma definitiva, si tú has movido en modo de edición los huesos, el script no va a saber localizarlos o los va a poner donde le da la gana, o sea, digamos que el resultado va a ser completamente inesperado. Entonces, en este caso es como cuando dije en el modo del Rigify, esto no lo podéis tocar, no podéis añadirle huesos, no podéis hacerle nada, no podéis moverlo del punto 0, 0, 0, porque hasta que le deis al botón del generate, el problema es que todo ese proceso lo hace un script, un código de pitón, que necesita que las cosas estén donde deben de estar, si lo movemos, el resultado puede ser que sea, malo o no, dependerá de lo que toquemos. Imprevisible. Exacto, sí, entonces en ese caso aquí estamos, como aquí lo que estamos, el equivalente a lo que hice antes, sería cuando estamos en modo de edición de los huesos en el Rigify, ¿vale? Cuando estábamos en este modo aquí, en este modo, en modo de edición, cuando yo estaba haciendo esto, colocando los huesos, esto es lo mismo, ahora estamos en el mismo proceso, pero en BlendRig, aunque parezca que estemos ya con el modelo que lo podemos mover, etcétera, etcétera. No, aquí lo único que podemos hacer, cuando estemos en el modo repro, reproporción, ¿vale? Pero aquí lo he renombrado, para no tener que decir la palabreja, ahí siempre solamente nos dedicamos a esto, a colocar los huesos donde van. Sigo con esto aquí, y como podéis ver, no me dedico a colocar el lado izquierdo, perdón, el lado derecho, ¿vale? Del personaje, porque en este caso, yo solo tengo que preocuparme de colocar el modelo en una sola posición. Luego ya hay una técnica, porque como aquí no tenemos el auto-ik, esto no funciona, no funciona correctamente, y en el modo de los huesos, no tenemos el mirror, por lo tanto, no podemos hacerlo así, en este caso solo seteamos un apartado, ¿de acuerdo? Luego, simplemente aquí, a ver si soy capaz de verlo, este control de aquí, es el que controla el tema este de la ingle, ¿vale? Aquí hay como una especie de cruceta, que si la movemos hacia arriba, no sé si se ve bien, porque el este de aquí... Se va a ver bien, se va a ver bien, aunque se hace gris clarito, que me imagino que por eso lo dirás, se ve, ¿vale? Pues cuando yo muevo este, él me va cambiando la forma de ese objeto, entonces este sería el objeto que controla la pelvis, así que lo colocamos de tal manera que estas líneas verdes, coincidan con lo que nosotros entendemos que es la ingle de nuestro personaje, ¿de acuerdo? Luego, aquí colocamos esta caja, en el punto central, y donde creemos que tiene nuestro modelo, pues creo que esto se llama el hueso de la rótula, ¿no? O eso es de la rodilla, donde rota, digamos, la pierna, el fémur, ¿no? Sí. Estás ya cerca de las caderas. Exacto. Vale. Una vez que colocamos eso, lo siguiente es colocar estos de aquí, como este punto de aquí, dijimos que era el pivote, el, digamos que el, el punto de, de, uy, no me sale la palabra, el, el punto central, no, sino donde el peso, donde se guarda el peso del, del personaje, digamos, eh, pues, estos controles de aquí, de la espina, eh, los tendremos que subir para arriba, no los pongamos por debajo, porque, aunque nuestro personaje tiene un culo bastante gordo, etcétera, etcétera, pues todo esto viene a partir de arriba. Entonces, yo empiezo a mover este por aquí, estos son los controles de la, de donde sería la barriga, el pecho, y este sería, pues, el principio del esternón, ¿de acuerdo? Pero como, si seguimos moviendo este, no nos mueve lo de arriba, lo que tenemos que hacer es mover el cuello, ¿vale? Esto ya, eh, lo iréis viendo a medida que lo mováis vosotros, porque os daréis cuenta de que hay controles que mueven todo lo demás. ¿Veis? Estoy moviendo el cuello, el control del cuello, pero me sube los hombros en la cabeza, la cara, etcétera, etcétera. Entonces, una vez que yo coloque el cuello donde más o menos lo quiero, en este caso vamos a ponerlo aquí para mantenerlo de los hombros, la cara voy a poner por aquí, y luego ajusto lo que sería más o menos el cuello de este señor, que más que un cuello, parece que tiene un brazo en el cuello. Martín, con tu permiso, refresco. y si puedes parar, así puedo verlo todo bien, ¿vale? Era grabado. A ver si me deja. Vale. Dale F5. Sí, 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 le he dado F5, pero no... Yo te espero, no te preocupes. Nada, tardo medio segundo. es terminar de colocar la mano como no tiene, ya estamos aquí. decía que ahora lo que voy a hacer es poner el hombro, ¿vale? Más o menos en la posición, recordar lo del control y lo de que tengo el snap activado para que me lo ponga más o menos en su sitio. Ahora volvemos a lo de antes. En este caso, como el codo lo tiene en una orientación que yo considero que es correcta, pues simplemente coloco este ahí y no muevo el pole. Pero si tuviéramos un personaje que digamos que el pole lo tiene en una posición recta con respecto al codo, lo que moveríamos sería el pole. ¿Ves que cuando muevo el pole se mueve el punto del codo? ¿Vale? Entonces sería un poco perder el tiempo que yo me dedicara a colocar el pole y después me diera cuenta de que he perdido el tiempo porque lo tengo que reajustar. Los compañeros cuando estaban buscando el centro de... Que lo está diciendo Carlos por aquí. Se veas. Centro de gravedad, decía Ángel Aguado. Exacto, gracias. Ángel Agudo, perdón. Ángel, mis disculpas. Centro de gravedad. Centro de gravedad. Y por ahí decían cintura, ombligo, al final sí. Centro de gravedad, ¿no? ¿Qué querías decir? Exactamente esa es la palabra que estaba buscando. Centro de masas, me dice. Bueno, sí. También. También. El centro de masas de gravedad. Es lo mismo. Bueno, pues en este caso es lo mismo que dijimos con lo de la pierna. Bueno, yo coloco el codo donde lo quiero. Me voy ayudando de edad para colocarlo en los puntos. Y recordar que lo que tiene que salir no es el vértice. Este puntito que está aquí. Este puntito no tiene que salir. Lo que tiene que quedar justo por fuera, para saber el punto donde lo vamos a colocar, es la caja de color rojo. ¿Vale? Esa es la que, digamos, que tiene que asomar por fuera de nuestra malla y no el punto verde de unión de nuestro personaje. ¿Vale? ¿Vale? Vamos a poner la mano de pieza por aquí, donde estaría la muñeca. ¿Vale? Ahora por aquí, para que se nos ajuste en esta posición. Rotamos. No nos vamos a preocupar ni de escalar la mano. O sea, las manos. Pero bueno, sería ir huesillo por huesillo. ¿Vale? Y en este caso de la mano sería escalar. O sea, escalar. Mover y colocar estos cubitos de color amarillo. ¿De acuerdo? Aquí no lo voy a hacer. Lo voy a explicar en el Tile Lab del otro personaje que sí que tiene mano. Pero en este caso no lo vamos a hacer. ¿Vale? Y aquí lo mismo. Como la muñeca me va a rotar en la parte de aquí, el hueso está más cerca del final que del medio, pues lo pongo ahí. Y en este caso lo mismo. Me salgo del modo X-Ray para ver hasta dónde está la caja roja saliendo hacia afuera. Bueno, por aquí. Tampoco hay que ser muy preciso porque lo que buscamos ahora es algo muy rápido. Pero vamos, si es vuestro personaje y le queréis dedicar el máximo cariño, pues este tipo de cosas son importantes que las hagáis con la máxima precisión que podáis. Esto vendría a estar en el centro. Este ya lo habías hecho en Blenric, ¿no? ¿Lo tenías también terminado o no? No, no, este no. Este no tenía, por eso cuando me dijiste, ¿lo tienes todo preparado? No, faltó esto. Bueno, ya lo tenías estudiado. Sí, bueno, pero hubiese sido un detallazo que esta parte la hubiera explicado hasta aquí y luego, pues como solo es cuestión de ir moviendo, ir moviendo y colocando y eso todo el mundo lo entiende. Este sería el de la clavícula, ¿vale? O sea que un poco nuestro personaje, como no es un humano perfecto, pues tenemos que intuir dónde anatómicamente él viene a tener las partes de un ser humano porque realmente lo que estamos adaptando es el rig de un humano al rig de un orco en este caso. ¿De acuerdo? Vale, más o menos ya tenemos la cabeza, los hombros, el hombro de este hombre que haría un poco raro aquí. Tal vez sería cuestión de ir subiendo, a ver, porque no, ¿veis que es que no se movió mi control? Porque no se mueven si yo no localizo el cubito, ¿de acuerdo? Este va a tener la clavícula ahí arriba y el siguiente paso, en este caso no tiene rig facial, pero vamos a recolocar la cara más o menos como se haría. Este control de aquí posiciona la cara donde nosotros la queramos. Entonces, los ojos de mi personaje vienen vinculados por estos huesos que tienen color azul. Así que yo lo que voy a hacer es escalar para que tenga más o menos el tamaño de la cara de mi personaje y escalar en X. Perdón, aquí, escalar en X. ¿No quiere? Ahora. Ahí. Y digamos que yo lo que haría es darle el tamaño aproximadamente de lo que son los ojos de mi personaje aquí, ¿vale? Y luego ya se haría la colocación de cada uno de estos huesos para adaptarlo. Eso también lo haré en el otro personaje, en el timelapse, y lo explicaré por encima, pero ya moviéndose más rápido y demás para que no perdamos mucho tiempo. Bueno, la posición de la cabeza se coloca con este control de aquí, así que simplemente lo colocamos aquí y en este caso ahí. Vamos donde va a estar la colocamos donde va a estar la cabeza de nuestro personaje, luego el cuello y demás. Vale. Ya lo tenemos, más o menos. Comentario de Ángel, ni es humano ni es perfecto, quizás sí para su especie. Puede ser, sí, el pobrecito va a estar diciendo, joder, si yo, si además soy el guapo de la familia, tío, y me están poniendo como... Bueno, una de las cosas que tenemos que hacer ahora, que lo podemos hacer de paso a paso, ¿vale? Por ejemplo, coloco este hueso de aquí, le doy aquí a copiar pose, ¿vale? A este botoncito que está aquí, y le digo que me copie en el inverso. Esto es paste, o sea, pégame esta misma pose, la posición en la que estoy, pero en el otro lado. Si yo le doy a este botón, esta cadera, ¿ves? Se puso en el otro lado. Se puede hacer así, a mano. Copiar, pegar. Incluso mientras voy moviéndome, perdón. Mientras me voy moviendo, o sea, mientras los voy colocando, los voy pesando uno a uno. Los voy colocando aquí, ¿vale? Pero hay una forma más sencilla de hacerlo, que es que me voy al modo select, al select pattern, y aquí yo le digo, todo lo que asterisco es, todo lo que empiece por L y tenga un guión bajo, me lo vas a seleccionar. O era, no, perdón, guión bajo L. Me lo vas a seleccionar. Y ahora, como visteis, todos los controles están seleccionados los del lado izquierdo, que fueron los que yo me he currado aquí a colocarlos cada uno en su sitio. Y acto seguido lo que hago es clono, o sea, copio la pose de todos esos controles y le digo que me las pegue en el inverso. Y ahora ya tengo el otro lado hecho ya. ¿Lo veis? Ya está en la posición. No sé, te oí yo, Alberto, dijiste algo, pero no... Magia, magia, digo. Qué pasada, macho. El tiempo que te ahorras, ¿no? Cuando es simétrico el modelo. Y cuando no es simétrico también. Exactamente. Cuando no es simétrico también, porque habrá piezas que son comunes. Exacto. Y luego, bueno, aquí podríamos ajustar, si no fuera, si nuestro personaje no fuera simétrico, que no es el caso, aquí podríamos ajustar esta pierna, por ejemplo, la podríamos mover y colocarla más allá o lo que sea. El caso es que cuando nosotros simplemente seleccionamos y le damos aquí, él nos va a colocar todas las piezas del lateral de la izquierda, porque las hemos seleccionado aquí con el select pattern. Esto no solo sirve para el select pattern, a lo mejor alguno no lo conoce, eso sirve para seleccionar cosas similares, ¿de acuerdo? Las que, como el nombre dice, seleccionar patrones. Exacto. Entonces, el patrón que cumple aquí es que todos esos huesos tienen la característica de que comienzan o contienen la palabra guión bajo L. y los del lateral derecho pues tendrían guión bajo R. Martín, yo sé que tú tienes guardado que para explicarle la diferencia sustancial de esa mejora con respecto al otro, porque la gente está viendo un curro aquí con esto tremendo, ¿eh? Sí, bueno, una de las mejoras es, bueno, habéis visto, aunque me he explayado aquí explicando detallitos de, digamos de... Ha estado chulísimo, pero ya te digo, la gente se asusta y yo estoy asustado también, o sea, no me... Bueno, si tenéis el... retenéis en la memoria cómo hice el de antes, la diferencia con el Rigify es que yo ya tenía hecho todo esto. Entonces, simplemente fue la capa donde tenía mis huesos ya colocados y pareció que tardaba mucho menos, pero en realidad se tarda exactamente lo mismo. Para el mismo modelo, en este caso, como no tengo que poner las manos ni tengo que poner la cara, pues evidentemente hubiera tardado lo mismo. Hasta aquí, Rigify y BlendRig se tarda lo mismo, ¿vale? Yo aquí, yo podría hacer una cosa que es lo que hice antes con el Rigify. Yo puedo seleccionar ahora el modelo, me salgo de... Una vez que yo haya hecho el... Salga del Reproposition Mode, de hecho lo vamos a hacer ahora, pero aquí en el BlendRig hay que hacer una cosa antes, que es que nuestro modelo, este, no tiene la forma, ¿vale? De nuestro personaje. Lo ves ahí, bueno, si lo pongo al solo se va a ver mejor. ¿Vale? Este es el... a nuestro personaje. Ese es el volumen que por defecto viene, corréjeme si me equivoco, con BlendRig. Este es el que ya está pesado. Si os acordáis de este, del principio. Este. ¿Vale? Que si lo movíamos, ya estaba pesado. Es lo mismo que tenemos ahora aquí. Este de aquí. Que al deformar los huesos y demás, pues se ha quedado así. Exacto. Ha perdido la forma. Entonces, ¿cómo vuelve a la forma correcta el... este? O sea, ¿cómo hago que esto vaya al sitio donde tiene que ir? Pues me tengo que seleccionar esta malla, que la tengo en la capa esta que está aquí, aquí. ¿Vale? Y en el modo vértice, aquí. Donde tenemos habitualmente el modo vértice. Tengo que darle aquí a base mesh. ¿Vale? No os preocupéis, que esto es normal. O sea, esto de aquí. Y es porque él todavía tiene que vaquear todos los huesos. Para él, lo que él ha hecho es colocar la malla en la posición de donde he colocado ahora todos los huesos. Pero la malla sigue estando en la posición inicial. Con lo cual esto... Da miedo, da miedo eso. Sí. Y luego el Blend Rig tiene también este modelo que está aquí, que es para los animadores, lo que se llama un proxy. ¿Vale? Yo no lo suelo usar, pero serviría para que... Modelo de bajísima resolución. De bajísima resolución para que tú puedas ver en tiempo real si tu modelo está animándose correctamente sin usar el modelo. ¿No? Vale. Dice Aumba que ahora sí se ve perfecto. Es decir, tiene un efecto cubismo total y absoluto el modelo. Bueno, pues aquí haríamos lo mismo. Le haríamos al Bake Mex. ¿Vale? Y acto seguido, ya tenemos que irnos aquí y seleccionar que se vean los huesos de nuestro Blend Rig. Activamos la capa donde se ve la malla esa de deformación. Hay una tercera capa que es un latice, que es esta que está aquí. También se tiene que ver esta malla. Y luego tenemos que activar la malla de proxy. Todo eso tiene que estar en pantalla. ¿Vale? Lo único que no tiene que estar en pantalla, que si está, no pasa nada, es nuestro personaje. Y una vez que tengamos todo eso, tenemos que ir aquí al modo de pose de nuestra armature. O sea, pulsamos nuestra armature para que aquí aparezcan nuestros controles. Y en el modo Reproporcion Mode, tenemos que darle al Bake Armature. Y ahora ya está. Veis que ha corregido todas las deficiencias que teníamos sobre el modelo del Enlessor. Lo malo es que no es perfecto. O sea, no nos ha mantenido los volúmenes de nuestro ogro. ¿Vale? Pero digamos que sí que la forma. ¿Ok? Y eso es lo que ahora tenemos que corregir. Porque ahora sí que yo si muevo los controles, yo aquí los podría mover, pero falta un paso más. Ahora tenemos que entrar, como preguntaba antes Soliman, ahora el programa, o sea, lo que es el script, tiene que calcular dónde están los puntos de unión. Porque al estar moviendo estas cajas, digamos que los joints se han ido moviendo del sitio. Y él tiene que recalcularlos todos. Es un proceso que normalmente hace el constraint. Y eso necesita ser corregido. Y entonces, tenemos que darle al tabulador, entrar en modo edición. No hace falta que tengamos nada seleccionado, ni que seleccionemos nada. Pero eso hará que aquí se active estos botones, que de otra manera no aparecen activados. Todo esto sin salir del modo repro. ¿De acuerdo? O sea, todavía no he salido del modo repro. Aquí le doy a fix join. Esto tarda un poco. ¿De acuerdo? Está fijando los puntos, ¿no? Sí, las intersecciones entre el codo y el antebrazo. Esto se ha movido. A lo mejor se ha movido una milésima de micra, no sé qué, pero lo tiene que recalcular, ¿vale? Para que el rig funcione correctamente y no nos haga extraño. Eso lo tiene que recalcular. Tarda un poco. Es lo más que tarda de todo este proceso. Y acto seguido, en cuanto aquí este botón se vuelva a componer del color del Calrox, quiere decir que ya ha terminado. Vosotros no lo veis, pero en mi otra ventanita de terminal aparecen un montón de numeritos ahí diciéndome que está calculando, no sé qué, qué calcular. Pues ahí podéis ver que ya él ha terminado calcularlo. ¿Cómo lo sé? Porque se ha puesto el mismo color que este. Y además puedo girar mi pantalla. Cuando está calculando no hace nada. El Blender se queda colgado. Lo siguiente es calcular el rol. El rol es cuando nosotros estamos poniendo los huesos aquí, en el modo pose, estos huesos de aquí, si nos pasamos al modo en el que se ven el octaedro, tienen una orientación. Y como nuestro personaje, por desgracia, no tiene dedos, no podemos verlo. Pero esto tendría que estar orientado a la dirección en la que queremos que nuestro dedo se cierre. ¿De acuerdo? Entonces, en este caso, puede ser que esto, ¿veis? Si yo quiero que rotara en esta dirección, esto está ligeramente orientado mal. Entonces, yo lo que haría sería aquí coger esto y hacerle un rol, ¿vale? Rotar esto para que se pusiera en una posición correcta. Una vez que tengo eso, lo que tengo que hacer es dar al personaje, oriéntame el resto, como se suele hacer, con control N y demás. No me voy a extender aquí. Y para eso sirve, precisamente, voy a pasar aquí al modo edición. Para eso sirve, precisamente, este control que está aquí, que pone Calrox. ¿Vale? Pero eso lo hace de forma inteligente. O sea, él sabe... Sí, pero por experiencia, os digo que con los huesos de la mano vais a tener que hacer un custom align, este que está aquí, ¿vale? Que en el timelapse voy a centrarme también en explicar esa parte lo mejor que pueda, porque es un timelapse. No me puedo extender mucho, pero eso se hace aquí, ¿vale? Ahora él está calculando las rotaciones. Y el Calro, este que está aquí, es bastante efectivo, funciona bastante bien, con lo cual no creo que haya que rectificar nada. Pero puede ser que nuestro personaje, por las características que tiene, pues tenga una rotación que no la queremos exactamente donde es y demás. ¿Os acordáis que os dije que el Blenrig no tiene un sistema de cuadrúpedos? ¿Vale? Pues con el custom align se puede hacer que la orientación de los brazos se rote 90 grados y entonces ya tenemos cómo funciona el, digamos que, las patas delanteras de un cuadrúpedo. Que en realidad las patas delanteras de un cuadrúpedo se comportan de la misma manera que los brazos de un humano, pero rotan en sentido contrario. ¿De acuerdo? Justamente en el otro sentido. Y si tuviéramos más tiempo, enseñaba en el Rigify como es. Pero me mata a mí, Alberto me mata. Bueno, pues una vez que ya estamos aquí, pasamos al modo pose otra vez. ¿Vale? Esto de aquí, quitamos el facial, estamos en el modo Repro. ¿Veis que ahora estos huesos no se veían antes? Esto es porque yo al pasar aquí, para que lo viera en lo de la rotación, pasé del stick al octaedro, porque lo podemos ver en vivón, en envelope, en wire, en lo que nos sea más cómodo para visualizar a nosotros. Lo normal es dejarlo como viene por defecto en stick, para que no moleste. Bueno, una vez que ya he terminado con eso, el siguiente paso es baquear todo lo que he hecho. Y esto es lo mismo que cuando estábamos en la escena con el Rigify, aquí. En el Rigify, actívate Rigify, aquí. Inicio, aquí. Ahí está. Rigify button. ¿Veis este botón que pone aquí, generate rig? Que seguramente casi todos los que estáis aquí lo conocéis. En el Blend Rig, el equivalente sería este de aquí. Bueno, no tendría que haberme ido allí, lo podría haber visto aquí. Bake armature. O sea, ahora, y por eso es importante no tocar nada en el modo edición, ni añadir huesos aquí, ni nada, porque él, cuando yo le da este botón, es cuando él fija todo. Digamos que cuando él ya dice, vale, ya sé cómo es tu modelo. Ya sé cómo me tengo que comportar. Antes, no tiene ni idea. Entonces, yo ahora salgo del modo repro, ¿vale? Y ahora, yo aquí, ya tengo a mi personaje rigueado. Evidentemente, hay que tocar la malla esta, porque ya os dije que no, vamos a quitar las que no voy a utilizar, que son esta y esta, la del latís y la del otro. Pero yo ya tengo un Rig de mi personaje. ¿O veis? Ya está. Pero esa es la malla de Blenrig, no la del personaje, ¿no? Exacto, porque ahora tenemos que meter a nuestro personaje en este corsé, que es esta malla de aquí, verde, ¿vale? Y esa es la parte, digamos, complicada del Blenrig. Esa es la parte que nosotros no tenemos en el Rigify. No tenemos esta malla de deformación, que por un lado acelera el proceso, pero por el otro lado nos quita un nivel de deformación muy bueno que te da el Blenrig. Una de las cosas que tienen que saber es que yo ahora, que ya he hecho el Rig, que ya lo tengo en la posición que yo lo quiero y demás, yo puedo hacer lo siguiente. Yo ahora puedo activar a mi personaje, yo tengo el Rig, y ahora veis que yo tengo lo mismo que tendría en el Rigify. Si yo ahora cojo y hago así, selecciono mi malla, selecciono al, ¿cómo se llama? Al personaje. Voy a salvar porque si ahora se nos peta esto, por lo que sea, alguien aquí va a llorar un rato. Te lo iba a decir. Alguien va a llorar un rato. Y se llama Martín, así que vamos a grabar por si acaso, aunque no suele pasar, pero por si acaso, porque siempre en los directos pasa lo peor. Bueno, pues una vez que selecciono mi malla y selecciono uno de los huesos de mi Rig, tal como hicimos con el Rigify, si yo le doy a Control-P y le digo With Automatic Weight. ¡Pam! Y ahora hago así y digo, ostras, pero tú no decías Martín que tu personaje lo tenías que meter dentro de el monstruo verde. ¿Vale? Pues sí, pero también podemos hacer un pesado automático. ¿Qué ganamos con eso? Pues velocidad, pero no perdemos todos los controles tan chiquitos que el Blenryd. Entonces yo, por ejemplo, mi personaje respira, vamos a ver, si respira, ¡ostra! Respira. ¿Vale? Mi personaje se le mueve el hombro. Pues joder, pues sí. ¿Vale? Mi personaje tiene todo el control facial. Ni de coña. ¿Vale? Pero tampoco en el de Rigify, pero si yo ahora le aplico aquí a esto, podría currármelo como he hecho ahora. De hecho, hay una técnica que aquí no la puedo explicar porque me falta el facial de este hombre y además vamos cortos de tiempo, pero hay una técnica para que el pesado se haga automático. De hecho, yo lo hago así. Yo le hago un pesado automático y luego me pongo a tocar los pesos porque aunque el pesado automático de Blender es buenísimo y hay que felicitar al que lo implementó porque hace un trabajo, ya lo veis. O sea, esto prácticamente... Eso no lo tienen muchos programas de pago que no vamos a mencionar. Exacto. Esto es, como suelen decir los ingleses, out of the box. O sea, ya está. Venga, venga. Toma, toma. ¿Cómo te gusta? Me dice por aquí, Onma, una vez... Si tú no mueves las caderas en un personaje, no eres tú. Eso es como si Oliver Villar no utiliza un color ram. Onma dice, ¿Una vez hecho el bake, ¿se puede corregir? Sí, pero hay que rebequear... No sé si se dice así. Sí, rebate. Hay que hacer un rebate. Un rebate una vez que hayamos hecho los cambios. ¿De acuerdo? Y eso incluye hacer un fit join y hacer lo otro. Bueno, pues... Bueno. Pues, básicamente, ya lo tenemos y no hemos perdido más tiempo que en el reify. y a cambio tenemos controles que no tenemos en el reify aparte... Por supuesto. Aparte de controles aquí... Se vea, dice rigdance de sao. ¿Eh? Carlos, que dice rigdance de sao. Sí, sí, sí. Sí. Bueno, y aquí tenemos controles de paso de ika. Todos los controles que antes veíamos en el reify que lo teníamos en el lateral de aquí, aquí los tenemos aquí. Entonces, yo puedo decirle esta mano de mi personaje que me va a ser difícil encontrarla aquí. Porque todos estos controles de... Este control yo lo puedo escalar. Yo lo puedo hacer más grande. O sea, yo el blend rig lo puedo modificar a mi gusto. Puedo hacer lo que yo quiera. ¿Vale? Vale, este control ika. Y el cazo en el suelo ahí, pam. Sí, lo que habíamos cambiado antes, ¿no? Otra cosa interesante que tiene y vale la pena que lo mencione aquí para que todo el mundo lo sepa, son los extras que no me puse a ponerlos en su sitio, pero que son... El más interesante que yo veo es este de aquí que se llama floor. ¿Lo ven? Para que sepa que es suelo. Imaginaros que tenemos un personaje que resulta que tiene que subir unas escaleras. ¿Vale? Y yo en vez de... Soy el animador y yo no quiero estar colocando cada vez que sube la escalera el pie en cada peldaño. Entonces, esto lo que hace es que automáticamente me dice el suelo está ahí. Entonces, yo, aunque tenga colocado esto aquí, más atrás, yo voy a buscar el control de ika del pie, que es este de aquí. Y yo, por mucho que lo quiera bajar más, me dice, no, amigo, Martín, el suelo está ahí, no puedes bajar más. ¿De acuerdo? Entonces, no tengo que estar... Es que estoy subiendo una escalera y me está subiendo, me está atravesando el suelo porque yo lo único que tengo que hacer, hacerle un snap de esto al peldaño, ¿vale? y listo. O sea que estos controles no los tienes en el i-Fi. O sea que yo puedo definir dónde está el suelo. De hecho, si tengo un terreno, incluso como esto es animable, yo podría animar el floor, este, para que siempre me encajara cada huella del ika. O sea que esas son ventajas que tiene este que no tiene el otro. Soliman, no te preocupes, yo creo que eso es cuestión de hacerte con él y trabajar como todo. Soliman apunta que dice hay que hacerse una carrera para prenderse todos esos botones de los controles. Yo creo que lo que hay que hacer es trabajarlo y ya está. Claro, una de las cosas que tiene el Blen Rig es que tú puedes por un lado tener máximo control que es como decía antes, es como un coche con todos los extras. Pero quítales miedo a la gente porque invítales a que lo hagan porque vamos. Claro, claro. Pero por ejemplo, imagínate, yo soy un animador y yo no voy a usar ni la respiración, no voy a usar ni este control ni el de más allá. O sea, a mí todos esos controles yo no los quiero. O sea, yo solamente quiero el de rotar la cadera porque es lo que a mí me va, que yo, mis personajes, todos rotan cadera, ¿vale? Y no voy a hacer nada más. O sea, yo no necesito los demás controles. Bueno, pues, yo voy aquí y digo, a ver, como yo solo quiero la cadera porque soy del amigo de Martín y somos de animar caderas nada más, pues voy aquí y le digo, yo quiero la cadera, ¿dónde la quiero? Bueno, pues yo me voy aquí al modo edición, ¿vale? Tengo la cadera seleccionada y yo le digo, quiero que me traslade la cadera a la capa, bueno, como aquí la cadera, la capa 13 está vacía, no tiene nadie, pues le digo, M, mover y este sería la 9, la 10, la 11, la 12 y la 13. Ahí está. Vale, ahora ya salgo del modo edición, me voy al modo pose, ¿vale? Y mi cadera ha desaparecido, yo ya no tengo la cadera, ¿vale? Pero si yo voy aquí y voy al 13 y desactivo el body, ahora mismo tengo un personaje hecho para mí que solo tiene cadera, no hay manera de poner otro control, ¿vale? Y si además yo digo, sí, pero claro, yo tengo que acordarme de que la cadera está en el número 13, ¿no? voy aquí, me voy aquí, y le pones el nombre y ya está. Sí, a ver si lo encuentro rápido, el facial, tal, el 13, ¿veis el 13 ahí? Y lo cambio por cadera. Y pongo cadera y partí. Ya está, yo ya digo, bueno, voy a animar el resto del objeto, pero yo ahora mismo estoy en modo vacilón. Bueno, pues voy aquí, voy a quitar el verde porque está un poco distorsionando la imagen y esto es lo que yo veo solamente, ¿vale? Yo no tengo más controles aquí que los que yo he puesto. Eso, amigos, no se puede hacer fácilmente en el Rigify, se puede hacer, pero necesitáis programar en Python o modificar el archivo UI, o sea, el Rigify UI.pi. Y cuando tienes animaciones complejas, tú imagínate lo bonito que es tener todas esas opciones ahí para centrarte única y exclusivamente en... Exacto, entonces, aunque el Blend Rig parece más complejo porque tiene muchas cosas que configurar, lo puedo configurar para que yo solamente tenga que ver aquí pues las layers que yo quiero, o sea, yo solo tengo que ver las layers de la 1 a la 13, incluso puedo quitar el body y cambiarle el nombre, mover capas de un lado a otro y ajustarlo a mi medida para que yo solo tenga que ver aquello que a mí me interesa. ¿De acuerdo? Martín, vamos a la parte de escultura, si te parece oportuno para ajustarlo ya y dejamos el personaje en su sitio. Bueno, voy a poner, hay que poner, por supuesto, al personaje en la pose inicial, eso es fundamental y para eso, porque como no sé lo que he estado moviendo, vas a reseñar, ¿no? Control G. Sí, voy a seleccionar todos los huesos al G, al G, al R y al S por si me dio por escalar alguno que veo que sí, ¿de acuerdo? Y luego me voy a centrar en el body y en el 13 o en cadera Martín que es como y el resto lo vamos a apagar. Vale. Bueno, en este caso la cadera no la voy a tocar más para no no se me vaya la olla con la cadera. Otra cosa que también tiene el Blenry que es esto de aquí, el de los ojos. Tiene tres posiciones diferentes, una que siga el torso, otra que siga el body y otra que siga el free, pero solo por dejarlo caer. El este de aquí que está en La malla esa parece que se ha ido mucho, ¿no? Sí, esto es porque yo he reseteado el modo FK y el modo IK o sea, tengo que tener todas las caras, o sea, y si no, de todas maneras no os preocupéis que lo tengo salvado el anterior antes de hacer la tontería. Vale, entonces, al G creo que ya está nuestro personaje verde, sí, ya está. Ahora, para lo que va a hacer ahora Martín, me imagino que el esqueleto no te va a hacer falta, ¿no? vas a trabajar con el volumen. Sí, exactamente. Bueno, lo primero que tengo que hacer es eliminar las mallas, o sea, todos los que, digamos que, los vertex groups que se crearon automáticamente en el auto pesado automático, ¿vale? Entonces, voy a darle aquí a este icono, le digo, delete all groups y ahora me tengo que cargar el armature de este, ¿vale? Y ya tengo como suele venir por defecto el blend rig sin hacer lo que hice antes del automatic wait, ¿de acuerdo? Bueno, este lo vamos a apagar, no, este va a estar encendido, tenemos que asegurarnos de que este esté en lo mínimo, o sea, que si tenemos un multirres o tenemos un, ¿cómo se dice? Un subdivisión surface, lo tenemos que tener en cero, o sea, lo tenemos que desactivar, porque si no, no vamos a saber dónde la malla intersecciona con la otra. Luego, a este de aquí, al verde, tenemos que hacer que el verde esté por encima, digamos que envolviendo a todo nuestro personaje y esa es la parte más complicada del blend rig y entonces para eso lo que yo hago y esta es la técnica que yo utilizo, se puede utilizar varias técnicas, la que recomienda el programador de lado o la que él suele utilizar en sus videotutoriales, a mí me parece bastante engorrosa, pero bueno, os la doy una pincelada y ya está. Entra en modo edición de esa malla y él activando el modo Proportional Edition, Editions, lo que hace es que va moviendo y va sacando, va sacando, etcétera, etcétera y demás. ¿Por qué? Porque es lo que te dice y además es verdad, es que esto está en un punto en el que tiene que estar. Entonces, si tú haces un Screen Wrap para que toda la malla se acople y luego simplemente la escalo un poco y ya he hecho el trabajo en menos de un segundo, el problema es que el Screen Wrap te puede mover este vértice, te lo puede poner aquí y el otro te lo puede poner aquí y entonces ya la malla no se deforma correctamente porque todo nuestro personaje digamos que está ajustado a nuestro Rick y nuestro Rick está pesado como estaba esto de aquí. Entonces, digamos que tenemos que ser lo menos intrusivo a la hora de mover estos vértices hacia arriba, hacia abajo, lo que sea. Una pregunta muy interesante al hilo de lo que estás haciendo me parece que está bastante bien me dicen ¿por qué mueves de nuevo vértices si ya estaba hecho el pesado automático? ¿Qué sentido tiene? El pesado automático de Blender está muy bien pero el pesado automático de Blender tiene unas deficiencias en las deformaciones extremas. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando yo coja la pierna y la ponga en una posición con un ángulo casi de 90 grados ¿vale? Se va a producir un pinzamiento justamente en la unión y ese pinzamiento no es natural lo voy a tener que corregir. El Blender tiene una forma de corregirlo pero digamos que esta forma el 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 mes de form para que lo entienda la gente que conoce Blender y demás es como usar un latiz ¿vale? El típico latiz pero ajustadísimo o sea un latiz personalizado funciona de la misma manera entonces cuando se produzca un doblez el doblez va a tener una transición muy suave muy buena ¿vale? con lo cual si yo quiero que mi modelo porque si recordáis lo que os dije al principio uno de los fundamentos de hacer un RIC es que yo pueda mover a mi personaje y que este además se deforme correctamente eso es lo que busca un animador cuando le dan un RIC lo que quiere es que yo lo mueva con facilidad y que se deforme correctamente o sea que no haga deformaciones feas que haga deformaciones antinaturales o que a mi personaje le reste un volumen que debería de tener etcétera etcétera y eso tiene que hacerse de una forma lo más rápido y más sencillo para el animador ¿vale? y ese es el trabajo de un RIC y si queremos hacer bien nuestro trabajo esto es fundamental y esto el Mesh Deform cumple el requisito de deformar de forma orgánica y correctamente muy bien hay un par de preguntas que dicen pero moviendo dice Ángel Agudo pero moviendo por loops ¿no sería más cómodo? sí por ejemplo yo aquí digo bueno pues yo ahora aquí en vez de mover vértice a vértice selecciono el loop con la tecla alt y me muevo aquí lo centro un poquito le doy a escalar y más o menos lo tengo ¿vale? ahí está ¿no? pero para mí esto es demasiado impreciso ¿vale? y para mí es demasiado engorroso insisto esto es una una opción puede ser que para alguien que esté acostumbrado a este método diga pues a mí me parece Martín que eso a mí me resulta más cómodo que el que tú vas a proponer ahora que es el que voy a efectuar ¿vale? oye no pasa nada esto cada uno se ajusta a lo que más le conviene y le es más rápido pero esta es la opción al final el resultado va a ser el mismo pero yo he encontrado un método que a mí me funciona y me resulta cómodo de trabajarlo y exacto utilizo el Skull y además unas técnicas aquí para poderlo visionar de forma fácil una cosita muy rápida y creo que le vas a dar una respuesta concisa a Cebeas nuestro amigo Carlos dice ¿y no se puede seleccionar por los grupos del pesado y escalarlos moverlos o esculpirlos? repito la verdad no tengo respuesta para eso ahora mismo ya vale repito ¿y no se puede seleccionar por los grupos del pesado y escalarlos moverlos o esculpirlos? dice solo mover y luego lo que está diciendo Cebeas es lo siguiente me voy aquí perdón aquí y bueno me voy a vamos a buscar donde más o menos estamos en la pierna busco el de la pelvis ese que me gusta tanto y me voy al modo edición vale has dado con el kit porque dice Carlos eso eso vale me voy aquí le digo de seleccionar medio todo y voy a la pelvis y le digo seleccioname solo el tema de la pelvis vale ya tengo ya eso seleccionado y ahora lo único que tengo que hacer así es escalar la pelvis ¿qué te parece esa propuesta? me gustan más las mías o sea está bien para seleccionar por parte espero me sigue gustando la mía vale pero bueno responde a lo que quería saber Cebea y yo no sé si a lo mejor para Cebea dice ah bueno pues a mí esa era la parte que me disgustaba pues si se puede hacer de esta manera pues perfecto vale pues vamos ahora con mi con mi opción y bueno yo como suelo decir si alguien encuentra una manera mejor más eficiente que por favor me la diga que yo se lo voy a agradecer vale o sea que vamos que siempre estoy abierto a cambios que me resulten más cómodos bueno lo primero que hago es paso mi objeto que está en modo wide el objeto verde vale estoy en el objeto verde aunque aparece aquí mi personaje mi personaje lo necesito como referencia pero en teoría mi personaje no lo debería de tocar más entonces yo ahora para no cometer el error de seleccionarlo moverlo lo que sea sin querer simplemente lo localizo le digo aquí dime dónde está el este y le digo mira no quiero que se muevan Martín graba dime graba graba te voy a decir no me diga que tengo que grabar todo esto porque porque no he grabado desde el principio o sea si no te graba lo tuyo los que lo vean en diferido no 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 crucemos los dedos vale vale bueno pues primero ya no puedo cometer el error de seleccionar a mi personaje por lo tanto moverlo de sitio hacer alguna cosa que me pueda afectar después a todo el trabajo que he hecho de colocar el rig etcétera bueno lo tengo bloqueado ahí ya tengo aquí la malla verde que es la malla de formación que la tengo que envolver o sea tengo que meter mi personaje este personaje gordo en el flaco verde ese así que tengo que hacer que el verde engorde y bastante así que me voy aquí al modo objeto le digo que quiero ver los wire para que yo sepa que en realidad no me estoy pasando de mis aristas están más o menos donde estaban originalmente y que no la estoy mandando a al polo norte o para allá o para acá y luego paso este al modo solid vale y ahora tengo una mezcla entre lo que sale por fuera y lo que no sale por fuera vale yo voy a utilizar este de aquí no este de aquí porque a mí me permite después ver la malla se ve mejor la que se sale de fuera una de la otra vale esta de aquí y demás recordar siempre que la malla mía de mi modelo la de mi modelo no la del envoltorio verde tiene que estar en la mínima resolución o sea en low poly total o sea en lo mínimo que lo tengamos nuestro modelo así tiene que estar no puede estar subdividido no puede estar con el multirres etcétera etcétera ¿por qué? porque eso va a afectar a lo que vamos a hacer ahora vamos a creer que ya lo hemos hecho y resulta que nos va a distorsionar lo que están envolviendo porque al suavizarse digamos que el envoltorio queda más para adentro ¿de acuerdo? entonces empezamos la fiesta del Skull ahora le damos aquí le doy a Skull me paso aquí al al modo esto es porque esto de aquí todo esto de aquí es porque utilicé el archivo de Diego Moya y y él tiene unas brochas especiales y demás y y por eso no aparecen las pero bueno las del ¿cómo se llaman? las del Blender normal son esta el Clive Strip que es la que yo uso y luego el Smooth a ver si lo localizo por ahí será el final del todo o sea que os pasáis Diego Moya esto es off topic os pasáis Diego Moya y tú cosicas sí lo que pasa es que no funcionan no funcionan porque no están o sea no tengo él tiene o sea cuando él pasa el archivo no te funcionan no funcionan sí que funcionan lo que no funcionan serán que tú no puedes ver las imágenes no porque no las tengo o sea no me las ha pasado o sea que no te creas tú que a ver si no te iba la imagen vale off topic total sí no lo digo porque todo esto que estáis viendo en realidad a vosotros no os va a salir vale lo que pasa es que Diego tiene aquí un porrón a ver si llego al final ahí aquí vale porque quiero buscar la de Smooth porque yo en el Smooth quiero ir suavito 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 entonces yo quiero ir aquí por defecto viene en 0,5 y entonces lo que voy a estar metiendo le doy y me lo vuelvo a poner en el mismo sitio y eso no es lo que yo quiero yo lo que quiero es que cuando haga correcciones sean mínimas y luego me aseguro de que tengo en el Simitry que esté activado el XMirror ¿para qué? para que lo que haga aquí me lo esté haciendo aquí en el Skull ¿de acuerdo? el resto como viene por defecto no tengo que tocar nada más ¿vale? entonces me pongo en el en el primero de todos me sabe mal pero tienes 15 minutines vale yo creo que llegamos por lo menos para ver este este procedimiento y ya está porque ya vimos que lo del pesado y demás y que funcionaba o sea que bueno pues aquí me pongo aquí y con Shift hago para que se meta hacia adentro ¿lo veis? donde me pasé antes y hago como podéis ver la malla sigue estando en el punto donde estaba o sea no me la lleva para arriba me la lleva para abajo pero me la está ajustando a la malla del modelo mío ahora mismo solo estoy pulsando no sé si se va aquí voy a echarlo ya estoy pulsando la tecla S para el Shift para que me active el Shift porque si no me activa el Clive Strip este de aquí ¿de acuerdo? y entonces yo le voy dando al aquí pero ¿cómo que te lo está ajustando? no, no, no me lo está ajustando está suavizando pero la está metiendo si yo sigo suavizando te la metería adentro vale eso suena fatal pero bueno te das cuenta que no soy yo solamente sucia vale, vale bueno aquí estamos esto de aquí y luego es importante que pongamos el Front Face Only para que cuando no estemos en mallas que estén muy juntas no estemos tirando de esta y nos estén metiendo la que está por detrás nos la estén poniendo delante y la que está por delante al final te la acopla entonces la forma de evitar eso es activando esta opción que es como al final acabo trabajando todo el rato vale pues ahora que ya he metido la malla hacia adentro ahora le doy un poquito con el strip y la voy sacando lo justito para que esté por fuera vale que no sobresalga demasiado porque lo que me interesa es que esté lo más pegada posible pero pero sin sobresalir demasiado vale entonces y esto básicamente es lo mismo que antes estábamos haciendo pero yo lo estoy haciendo simplemente pintando Alberto si estás te veo mover la boca pero no te oigo no te preocupes que estoy aquí con estoy siguiéndote estoy siguiéndote vale 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 ok pensé que estabas hablando y no se te oye vale pues lo dicho entonces yo estoy aquí y tal luego si yo veo que aquí no me sale la malla la tengo muy hacia adentro y no la veo vale y quiero adelantar porque estoy tardando mucho el pinch te iba a decir no utilizo el grab vale el pinch que crea malla a todo esto no utilizar el dintopo o sea el dintopo no se puede utilizar porque me agrega malla como decía Alberto y lo que tengo que hacer aquí es cuidadito de no mover los loops este aquí por ejemplo vale o sea que mantener la misma situación de esos loops de acuerdo por eso es importante que nuestro objeto aquí se vieran los los h para que es lo que te iba es lo que te iba a decir porque ahora ahí y si toco yo vértices de la parte delantera con la trasera no hay un backcooling para borrar lo de si lo tienes aquí front face only eso es lo que voy a decir esto evita que tú estés tirando de la parte de detrás la que estás trabajando y viendo o si no bueno más o menos a ver esto habría que hacerlo pero como tenemos 15 minutos y quiero que más o menos no tranquilo tú tranquilo no te preocupes porque ahora ha entrado alguien y me ha dicho que no me puedo ir a un sitio que quería irme ah vale bueno bueno pues voy tirando y ajustando pero como con el grab a mí me resulta un poco más incómodo porque el grab tira o sea yo con el grab sí que puedo llevar este vértice un par de metros más allá pero con el strip con el strip el strip lo que hace es una escala en la normal del vértice con lo cual lo único que hace es sacarlo hacia afuera ¿de acuerdo? lo que pasa es que el strip el el clay strip no tiene mucha fuerza entonces aquí me puedo tirar con el dedo apretado media hora precisamente porque porque no no me está haciendo el trabajo correctamente entonces digamos que nuestro proceso va a ir más o menos pues entre a caballo entre entre el grab para poder mover una cantidad respetable y luego ir puliendo con el smooth e ir sacando y ajustando este trabajo es tedioso a mí me relaja de hecho el otro día me lo decía creo que fue Sebu en el canal de Telegram y yo le digo no sé por qué pero es casi como esculpir ¿vale? y al final te entretiene pero sí que es verdad que teniendo en cuenta lo rápido que hicimos el auto pesado alguno dirá joder pues yo no me escurro todo eso por a lo mejor un personaje que tampoco le voy a dar tanta vida ¿no? o sea que vamos que si me va a ver el personaje un par de metros allá si vas a animar hay que animar o sea si vas a animar tienes que hacer las cosas y meterte en el fangal ahora este fangal es el correcto a ti te funciona este es el correcto de hecho a Diego Moya se lo voy a dar así ¿vale? o sea luego sabes luego sabes que tienes que estar en el directo con Diego Moya que te tendrá que preguntar él ha estado aquí un ratico y se tenía que ir de viaje a Murcia a la universidad y te quería hablar o sea que como luego le tienes que pasar esto a esto a Diego Moya y luego las partes más complicadas suelen ser las partes de la de la cabeza ¿no? entonces podemos utilizar la combinación de teclas que es AL-B ¿vale? para restringir aquella zona en la que no somos capaces de ver bien o no podemos llegar ahí porque precisamente tenemos una maña delante entonces yo quiero esta parte y no quiero la parte de la de la parte delantera de la cabeza ¿vale? entonces con AL-B entonces yo puedo aquí un poco tirar de estos vértices vamos a activar esto porque si no me deja mover muy poco esto me recuerda como cuando en ZBrush te quedas con una selección así radical ¿sabes? más o menos vale bueno ya va cogiendo forma lo veis ahí sobre todo en el tema del cuello exacto Carlos Carlos apunta que al final cualquier tipo de personaje por muy simplón que sea hay que mimarle echarle tiempo para hacer algo bueno bonito y mínimamente de acuerdo en producción siempre tienes que valorar entre el tiempo y la calidad entonces evidentemente si este personaje es un personaje secundario las animaciones que lleva no lleva ninguna deformación extrema que tú digas es que macho como no lo deforme bien ahí se va a notar pues no te curras esto o sea primero pruebas con lo otro voy a hacer el automatic wait oye animador échale un vistazo a esto ah cojonudo está perfecto mándamelo así pues hasta luego ya está no te vas a complicar la vida no se te puede ir el pesado de vértices disculpa ahora con tanto movimiento de vértices todo lo que has hecho antes no se te puede ir a tomar por saco o que no no para nada porque yo estoy guardando la posición de los loops que era lo que apuntaba Ángel Agudo o sea yo estoy guardando que el loop este aunque estoy estirándolo está en la misma orientación y en la misma posición no me lo he llevado más abajo ni más arriba en el brazo ¿de acuerdo? no sé si eso sí sí responde ¿se puede hacer antes un push-pull de la malla para escalar la mayor tamaño? dice Soliman sí sí se puede lo que pasa que claro depende del personaje tú puedes ir lo que no puedes hacer o sea tú puedes utilizar las técnicas que tú quieras pero lo que tú no puedes hacer es esos loops que aparecen aquí o sea este age que aparezca pues aquí termine porque a ti te gusta más aquí porque entonces ya sí que estarías deformando de forma incorrecta porque cuando tú movieras tu personaje el rig él estaría moviendo aquí lo que tú estarías poniendo aquí con lo cual no sirve de nada no funciona así entonces aquí en la cuestión está lo que pasa es que con las herramientas no las tengo exactamente en el mismo sitio pero por ejemplo yo me pongo aquí ahora a inflar en el brazo que está bastante escueto y demás las partes conflictivas las axilas el cuello las ingles y el resto del cuerpo es bastante sencillo ¿vale? veis que aquí al suavizar la malla me vuelve a crear el loop eso también lo tengo que tener en cuenta porque acordaros que el personaje en realidad es un personaje y lo que tengo que hacer es modificar el mío para que se adapte al otro más o menos con la gordura adecuada para que toda la malla esté envuelta o sea que en realidad es envolver nuestra malla alguien podría pensar pero bueno si solo es cuestión de envolverla pues tío no te compliques coge los vértices escalado por 10 y ya está dentro todo metido no se va a salir nada claro pero ahí pierdes deformación porque al final lo que te interesa es que esté lo más pegada pero con todo dentro ese es el objetivo que tienes que cumplir no siempre lo puedes conseguir porque hay esto es muy baja poligonización y evidentemente te complica la vida entonces yo he encontrado una manera que es yo con esto aquí a mí me resulta un poco incómodo porque veis que al final está cogiendo la forma de la espalda etcétera etcétera yo lo que hago y es importante que no os olvidéis de quitarlo después cuando hagáis el mes de form porque si no el cálculo del mes de form se puede ir al infinito vale yo le meto aquí a mi malla verde le meto un un subsurf vale y le pongo a dos le digo optimal display y ahora digamos que yo ahora esto lo veo más sencillo de ver y de envolver si pero son los efectos de visualización si esto es yo lo que he hecho es mi valla verde que es el envoltorio al final de haber ajustado todo esto tiene que estar sin el subsurf me lo tengo que quitar esto de aquí no lo puedo dejar así pero a mí me resulta más cómodo hacer el modelado o sea el esculpido así porque veo los loops no sé si me entendéis yo veo los loops del cuerpo es como si estuviéramos esculpiendo el personaje pero con los loops entonces yo sé si tengo que mover un poquito más arriba un poquito más abajo etcétera etcétera dice Ángel la maraña es como Venom pero a lo bestia la verdad es que parece el liquidito este de Venom y por ahí Cebeas dice o sea que esta es una parte crítica y precisa más que la de ajustar al esqueleto ¿no? sí la del esqueleto se puede hacer ya viste yo a ver yo cinco minutos yo suelo ser muy pesado explicándome ya lo sabes por eso siempre me tienes que controlar tú para que se me vaya la olla porque siempre te acuerdas de esas cosas que tú dices esto es importante para mí seguro que es importante para ellos en realidad todo esto acabas descubriéndolo por ti mismo ¿no? y a lo mejor para un directo dice pues mira esto me lo ahorro pero bueno ahí están los cracks como Oliver Villar como Diego Moya que si ya saben por la experiencia que ellos tienen aquellas cosas que no vale la pena estar explicando porque son trucos para gente que ya lo sabe manejar etcétera etcétera y de lo que se trata es de que el que el que el que uno lo ha visto antes y que y que como se dice quiere saber más o menos cómo va lo único que hace es aburrirlo porque dices joder no que va en absoluto estás ahora en una parte bastante conflictiva lo que es la barbilla con el cuello ¿no? sí estas son las partes críticas ¿vas a hacer más pequeñito el circulito ese o trabajas ¿qué es trabajas en relativo o cómo estás? no no vas cogiendo la brocha y la haces más pequeña para no tocar zonas que tal incluso podría utilizar máscara todas las herramientas del del school las puedes utilizar no hay ninguna ninguna limitación salvo salvo el dintopo no podemos meter el dintopo te iba a decir de trabajar para que no tuvieras que cambiar de brocha en relativo y a medida que te acercas como veo que te acercas y demás aumentas el detalle y utilizas el mismo circulito sí puede ser ya te digo al final hay fórmulas y técnicas y además esto que yo estoy haciendo con este personaje a lo mejor me resulta un poco más complejo por la forma que tiene etcétera etcétera y con otro personaje que no tiene este cuello tan complicado etcétera etcétera pues terminas antes pero al final acabas terminando que este cuello se te puede juntar fácil con el pecho exacto incluso a lo mejor resulta que aquí es más cómodo entrar en modo edición y tirar de un vértice aquí sacar este vértice en vez de andar ves porque a lo mejor yo digo es que esto no no soy capaz de sacarlos del cuello y ahora necesito llevarlos de la cabeza entonces me pongo aquí como hicimos antes con alt alt b vale y ahora puedo seleccionar a lo mejor si no me lo he comido creo que te lo has comido no puede ser que no si me lo comí te lo has comido pero bueno tengo aquí los del lateral y con el proporcional creo que puedo sacarlo vale y ahora al B lo he seleccionado lo voy a sacar hacia abajo no tenías razón no lo tengo te lo has comido bueno aquí a ver si saco alguno ahí lo que pasa es que ya llega un momento en que la maraña y no son muchos vértices se pierde entre la verde y la otra que tenía todo el cuello ahí arriba ¿lo veis? vale o sea estaba allí a tomar por saco vale pues yo lo que estoy haciendo no importa tanto porque en realidad lo que tengo que sacar es esto y luego con el smooth todo me va a volver más o menos al sitio inicial me dice Solimán haz una selección del cuello y un W smooth Solimán si quieres intervenir que tienes micro si tienes micro y si tienes micro porque ha hablado antes si es que tenía aquí puesto un sonido yo amplías amplías la zona si si ahí ya está funcionando selecciones toda la zona del cuello y entonces haces el smooth y se te quedará todo más más o menos si exacto si buena buena técnica esa bueno el maestro Solimán ahí está también si si desde luego que para que no lo conozca vamos Solimán es de los de los que siempre está ayudando a la gente en la comunidad vamos aquí a ver si tengo se nos ha ido la cara ¿no? sí pero no importa porque ya te digo ahora voy a ajustar un poco esto lo que me interesa es sacar el cuello aquí si a mí me preocupa esa zona tan conflictiva porque es porque era lo que me estaba complicando la vida porque ahora lo demás yo ahora ahora con el smooth yo voy a meter la cara en donde no me moleste para ver lo de antes ya vale entonces yo ahora aquí pero ya tengo ya tengo el cuello que era lo que no sacaba y gracias al apunte de de Solimán hemos podido sacar con menos dificultades de las que yo estaba teniendo ¿has visto los directos? lo que tienen si es que a ver primero hay que decir a la gente que un directo lo bueno que tiene es que tú no puedes venir aquí sin prepararte las cosas y tener que explicarlas hace que tú las entiendas incluso mejor porque no es lo mismo que tú simplemente sepas cómo van que tú tengas que explicar por qué porque alguien primero te puede preguntar oye y eso por qué no sé yo lo hago así no vale eso entonces tienes que currártelo eso hace que tú aprendas más o sea al ponente en este caso a mí a Diego Moya a Oliver a toda esta gente aunque parezca mentira te ayuda a aprender mucho más o sea sacas más provecho del Blenric teniendo que mirar cositas para poder explicarla que simplemente haciéndolas tú porque evidentemente tú no siempre tienes que hacer de todo y evidentemente cuando tienes que enseñar sí que a lo mejor tienes que hacer cosas que en el día a día no sueles hacer ves que ya soy capaz de sacar esta zona de aquí te tendrás que acercar un poquito más sí tirar del más todavía ahí ahora sí ya lo tienes ahí y ahora ya lo de al lado sí ahora con el cuello fuera ya evidentemente esta zona que tenemos aquí echada para detrás la podemos sacar si es que soy capaz de verlo yo no veo nada por eso te digo para mí es más cómodo sacar todo esto en el modo escultura pero que la gente no se asuste que la gente no se asuste esto pasa precisamente con personajes de este calibre a ver este personaje el cuello parece muy sencillo pero este personaje el cuello es difícil pero bueno cuando veáis que ya tengo el cuello que creo que ya lo tengo ya lo tienes y ahora con el strip aquí yo creo que el strip igual te genera un no ya con el strip el poli strip ya me empieza a sacarlo ves ya ya está en el sitio los loops te lo está sacando proporcionado proporcionado sí sí con un pelín ahí ese de ahí ahí y ahora este ahora voy suavizando un poco aquí y sacando pero suaviza lo menos sí estás a cero de suavizado no pero muy poco por eso decía antes que había que estar en suavizado lo más ligerito posible porque si no suaviza y boom entra dentro la malla bueno el cuello prácticamente vale y vemos que ya yo ya he envuelto mi malla y prácticamente como se dice mi modelo digamos que está lo más ajustado pero envolviéndolo vale ahora seguimos por aquí al pecho el pechillo de este vale y lo que nos va a costar es los brazos también pero vamos pero no pero vamos a hacer el lo que nos dijo Soliman vale y yo creo que vamos a terminar rápido con eso no te preocupes una cosa que a mí me preocupa si estaba bien hecho con el verte cuando tú has hecho el ajuste de pesos y demás tampoco había mucha no había muchísima porque estaba bastante flaco si no pero una de las cosas que no te hace es el como se dice el 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 pesado o sea el digamos el ajuste de volumen no funciona muy bien vale hay una cosa que se me olvidó decir y luego igual la comento si da tiempo en el que se puede corregir un poco eso pero Carlos pregunta si estás con ratón y yo creo que sí que está con ratón Soliman quiere intervenir si digo cuando perdona cuando hacer la selección del loop si luego presionas control más plus o sea más más si selecciona y te selecciona la luz así tenemos control más y para la hora que ahora es escalar una zona concreta vale vale perfecto perfecto muy bueno ahora podemos ya aquí hacer un escalado más o menos ajustar recordar que la mano esto de aquí hay que envolver todo lo demás y el loop principal te estás fijando en todo momento no se te ha ido si pero en la mano realmente como no tiene un doble no te lo decía por el por la muñeca si tienes ahí no no la muñeca además yo intentaré después verificar que mi muñeca está o sea que no me la he cargado que no me la he movido a a donde no tiene que estar y eso con lo que dijo se vea por ejemplo lo podemos ver porque nos vamos al a los ¿cómo se llama esto? los los loops que estaban diseñados en la parte del pesado automático que bueno automático el pesado que ya viene predefinido con el blend read y evidentemente ahí ya lo tenemos bueno ahora vamos aquí school school y ahora aquí aquí ves aquí tenemos los loops del codo que se suelen ver estaba hablando solo ahora sí que estaba hablando solo quería decir algo que nada que prácticamente ya no puedo dilatar más el tiempo tú sigue no pasa nada mientras yo estoy mandando este speech a los usuarios que nos están viendo en directo y a los que nos verán en diferido estamos rozando a las 11 casi 3 horas de intenso trabajo por parte de aquí ese gran amigo y artista San Martín lo está llevando prácticamente al sitio pero en 5 minutines tenemos que dejar el directo y una cosa muy importante así concluyo que era lo que yo quería decir con independencia de esto muy interesante que nos va a dejar no sé si en una semana o así en su propio canal que me pasará el enlace del personaje que es si cabe más completo que este lo bueno de este personaje es que a pesar de que veáis que era básico se ha encontrado con muchas dificultades eso es buenísimo que lo veamos tal vez tenga más dificultades con este personaje que con el otro que aparentemente es más complejo porque el otro tiene forma más de humano y esto el Blenry que está preparado más para un humano pero como como visteis antes el pesado automático funciona en Blenry o sea que en un momento dado podemos decidir mira vamos a hacerlo de esta manera y y lo hago con el el pesado automático y me olvido de esto ¿vale? siempre y cuando el animador le des la solución adecuada a él le da igual sí por eso te digo que en principio es juguetear con esto hasta el punto de conseguir lo que andamos buscando a mí no me molesta o sea tener que hacer todo esto porque me va entreteniendo y demás ahora estamos con las prisas ves cometo algunos errores no pero tú tranquilo tranquilo que tenemos todavía cinco minutines o sea que y ya lo tienes prácticamente lo que eran las los volúmenes complicados pero a veces que te van los fallos de tener que estar con gente que te está mirando con los nervios de que no te salen algunas cosas de hecho te digo una cosa que te equivoques siempre lo decimos es que estamos hartos de decirlo que te equivoques en directo hombre es un fastidio para ti pero a nosotros nos favorece porque aprendemos muchas cosas tú en tiempo real cómo estás dando con la solución eso es positivo claro lo que pasa que a veces dicen pero por qué no me selecciona esto claro no te has dado cuenta de que tocaste chuminadas chuminadas esos son los errores que no me gusta porque te quedas como bloqueado diciendo no pasa nada siempre sabes que si pasan más de dos minutos te puedo poner una banda sonora mientras tanto en la música no soy la que querrá ir esto no va a funcionar o sea ¿por qué? porque me faltan partes del brazo que no está metido dentro pero quiero que veáis cómo sigue el proceso y además cuando se da el error ¿vale? yo ya he terminado mi parte aquí ¿vale? entonces lo primero que tengo que hacer es quitar el el sub-sub del del personaje y luego aquí pues a lo mejor decir aquí me falta un pelín ajustar lo mínimo etcétera etcétera ¿vale? imaginad que ya he metido a todo mi personaje no me sobra nada no falta nada por ninguna parte etcétera etcétera porque ahora va a dar error aquí precisamente donde no he metido al personaje aquí delante etcétera etcétera todos esos sitios que la malla no la envuelve van a dar error y va a ser bueno que veáis el error y os diré cómo se corrige y si da tiempo lo corrigiré y si no pues mala suerte porque ya el tiempo se nos echa encima bueno lo bueno que tiene la gente que está en directo desafortunadamente y no por ello quiero discriminar a los que lo van a ver en diferido ni mucho menos porque insisto lo que son las claves principales yo que más o menos así un poquito por encima he seguido de cerca los tutos de Martín con Blenric prácticamente no hay mucho más que ver en lo básico en el fondo en el fondo entonces lo que puedes hacer en off para ellos cuando ya termine la grabación si quieres para los que están aquí ah si yo me puedo terminarlo si puedes si puedes porque claro yo tampoco quiero interrumpir el cierre de esto vale vale lo siguiente que hay que hacer es tenemos que seleccionar nuestro personaje recordad que antes yo cogí al personaje y lo tuve que le di la opción de que no me equivocara toqueteándolo para para que o sea que no vamos que no lo moviera sin querer a ver si lo localizo por aquí donde lo tengo escondido vamos a buscarlo low aquí estás buscando ahora al personaje bueno pues todo y que se pueda mover todo es que el como se llama el rigify igual que el blend el blend rig te coloca aquí un montón de objetos que en realidad son todos estos de aquí que son los controles estos de aquí son los 35 controles que tiene pues este tiene uno cuantos más o 36 no sé vale a ver si salta pa mira a ver si 32 si veo al modelo y no lo puedes renombrar ese modelo para poderlo tú localizar ahora mismo ahora mismo para poderlo localizar necesito localizarlo porque claro al ocultarlo evidentemente pero digo digo antes a ver fornite a ver si lo escribo así fornite no vale espera un momento ya se han dicho fornite ¿no? fornite que está bien dicho ¿eh? sí, sí oye perfecto ya había entendido otra cosa te iba a decir que más quisiera ya vale se llama criatura long vale entonces vamos aquí tengo por ahí seis cositas tenemos que ser por eso los tutors de San Martín bueno Leonardo si sigues los directos entras en aprendí de todo maestro de nada que es mi canal donde hemos hecho yo no sé si 14 encuentros o 15 o tal en la primera temporada Martín San Martín tiene un taller que duró cuatro horas más o menos Martín es que es así Martín generalmente esto dura dos horas pues con Martín yo nunca cuatro como poco como cuatro entonces hizo un taller de Blenrich súper completo y te recomiendo carecidamente que le eches un vistazo ¿vale? sí, faltaría en ese taller faltaría el facial y el de las manos pero ¿pero lo completaste no? ¿no hiciste un facial? no, no no, faltaría ese para completar Ángel dice Jard Martín sí, sí son hardcores pero bueno estamos donde queríamos estar después de este minutillo de Lapsus aquí yo tengo mi personaje y lo que le tengo que hacer a mi personaje es aplicarle este deformador que se llama Mesh Deform ¿vale? no confundirlo con el Surface Deform que son cosas diferentes y tengo aquí el Mesh Deform el Mesh Deform tiene que estar el primero de arriba ¿de acuerdo? haya lo que haya tiene que estar el primero y entonces aquí una vez que ya lo tengo me pregunta qué objeto a qué objeto lo voy a vincular lo tengo que vincular al verde ¿cómo se llama el verde? pues voy aquí el verde se llama Blenrik M.D.F. ¿vale? entonces me vuelvo a mi personaje aquí y ese es el que me sale el primero o sea que no tenemos que buscarlo mucho ¿vale? y lo siguiente que tenemos que hacer es con nuestro personaje en nuestra pose neutra neutra ¿vale? le damos a BIM tardará un poquito si por defecto viene en 5 para hacer las pruebas iniciales hay que dejarlo en 5 porque si no tarda un riñón y parte del otro y sobre todo recordar que en el Mesh Cage ¿vale? el subsurge que pusimos antes haya quedado desactivado o borrado directamente porque si no él tiene que calcular sobre esa malla ¿vale? ya está ya yo tengo esto pesado aquí ¿vale? dentro de mi blend de mi de mi malla y ahora mismo ahora tengo a mi personaje y ya puedo mover a ver aquí ¿ha pasado? igual no te ha hecho bien el BIM es que tarda muy poco ¿eh? no me acaba de decir que sí espérate a ver sí pero a veces te dice que sí pero no pues sí que no sí pero no es precisamente lo que ha hecho porque no por eso te digo que es que el BIM te he visto que tardaba muy poco generalmente tarda aunque era no el BIM el BIM para terminarlo o sea cuando terminamos nuestro BIM tiene que estar en el número 7 pero empezamos por el número el número ¿cómo se dice? el número 5 el número 4 el número 6 vamos a probar con el número 6 a ver si es porque ¿cuánto le metes tú de BIM? ¿cuánto le introduces has dicho? ¿cuándo ya es definitivo? en definitivo tiene que ser 7 más de 7 es una locura ah por eso había entendido 100 digamos podéis olvidaros que se os cuelga la máquina y vale vale por eso son los puntos de precisión que coge vale vamos a ver si con el 6 ya me lo mete dentro este de aquí puede ser porque esté fuera de podría ser porque igual tiene un número delimitado ¿no tiene ningún offset esto? sí lo que podemos hacer es que puedo hacerle meterle el modificador displays y con ese hago que toda la malla se aumente se escale toda digamos que la precisión va a ser una burrada pero por lo menos para que lo veamos vamos a darle un segundo y si no lo hace pues pasamos al plan B sí yo creo que es el offset ese que tiene como tienes cosas fuera sí porque normalmente yo no suelo hacer el BIM con toda esta magia por fuera nunca lo he probado así lo dejas todo ajustado aunque no quede ajustado del todo siempre está más ajustado que lo que estaba vamos a ver si termina ¿está todavía dándole al cálculo? sí porque ya te digo hasta que no aparezca la palabra un BIM está calculando y en el 7 por lo que está tardando con el 5 y con el 4 con el 6 el 7 me tendría que ir a dar una vuelta y a lo mejor en una hora o así estaría o sea que cuidadito con con eso porque tarda es más si veo que tarda un poco más de la cuenta a lo mejor sería bueno de bueno alguna pregunta mientras que está el BIM aprovechad quien tenga micro levanta la mano y le doy paso ¿vale? la manita está aquí en la esquina inferior izquierda y y el que no mira de momento ya hay preguntitas vamos a ver o les puede pedir prestador de ordenador a Juan no creo que me lo deje no, no, no hay un programita que puedes compartir ordenadores de los demás con una granja de render o de estos que le pones en la IP o tal o sea estaría muy guapo decirle oye Juan me lo dejas un momento que haga unos renders el crowd render pero ese es de pago ¿no? el crowd render hay uno que o no es de pago no, no, no el crowd render no es de pago y puedes compartirlo de los amigos ¿no? los de los colegas no lo sé yo creo que sí creo que sí creo que sí crowd render me suena que hay que pagar o que ahora están en campaña de pruebas o algo de eso el crowd render no creo que ese era siempre gratuito sí ese es el que pusieron en Patreon ¿no? otra de las cosas que bueno ya está vamos a ver si esta vez funciona otra de las cosas que hay que tener en cuenta o que me gustaría que hubiese es que hubiera un BIM y aquí te puedo dar el cálculo para que tú supieras si lo puedes cancelar o no porque bueno te puedes quedar aquí tostado durante horas y resulta que no eso está previsto para que la pongan en la 2.9 o algo así no, no funciona definitivamente o sea que perdimos vamos al plan B offset vamos a hacerle un display vamos a quitarle lo que pasa es que al hacer eso perdemos ya el control de todo se va a mover pero cuando doblemos se va a mover muy malamente ¿vale? vamos a quitar el multirred este que era solamente para una cosa nos vamos aquí al BIM vamos a coger la malla del cage bueno deciros mientras que está ahí Martín preparándolo todo con el display el modificador cuando termina este directo que termina ya él va a seguir y podéis estar con él tomaros una birra y unos platos de jalapeños con algo porque vais a estar con él hasta el amanecer como en la película bueno aquí tenemos ya el esperpento vamos a ver si con esto funciona hostia con esto sí que funciona pero lo has hecho un globo ¿no? sí es que si no no me caben las cosas dentro o sea que quítale el BIM también quítale la resolución al BIM sí vamos a ponerlo en 5 sí hombre ahora sí o sí entra esperemos que sí ¿cómo se mueve? si no lamentablemente me pondré ahí a corregir y lo verán los que estén aquí bueno pero escucha lo que es el flujo de trabajo es el que es sí sí es el que es es este si te falta te falla la malla no entra la malla ¿vale? y cuando mueves nada ¿tampoco? no algo algo ha pasado ¿no? sí porque él tiene que digamos que mover este objeto aquí bueno Martín te voy a proponer que hagas una cosa si te parece bien dime tienes capacidad ahora en el en lo que se va a ver entre bambalinas que yo no tengo ya acceso a esto porque tengo que salir de grabar lo que va a suceder después y juntarlo con el timelapse sí bueno ya vamos a probar igual igual escúcheme igual es que algo por aquí es tocado en alguna parte y resulta que después de un rato lo averiguamos aquí por eso te digo bueno compañeros pues primero agradecer al artista que haya estado con nosotros que me consta que llevo detrás de él mucho tiempo aunque estamos muy en contacto pero las cosas son como son y no siempre ¿se ha ido la conectividad ahora de Martín? sí me he ido ah no ya estás ya estás ahí y yo sé que es una persona que está muy ocupada también con sus cosas con sus trabajos y bueno hemos tenido el lujo de estar con un crack ya veis él desde el punto de vista técnico es una maravilla y además que le encanta mover parámetros por todas partes menos mal que acaba de acabar ahora el directo y empieza a verse todo fatal Martín pero bueno hemos grabado el directo sin ningún tipo de problemas cosas que no me lo creo ni yo ya espero también que tengamos sonido por cierto el anterior encuentro se nos fue el sonido no sabemos por qué se me escuchaba a mí que era el que menos tenía que hablar ¿vale? se vio de maravilla y Diego Moya lo que va a hacer es poner una voz en off como estudió doblaje no va a tener ningún problema y va a ser de maravilla por otro lado por otro lado dice Omma hola soy Vimax tu cuidador dice Ángel Agudo yo sin prisa hasta las 11 de madrugada no se lo que ocurre le pongo en modo fondo de pantalla bueno lo dicho compañeros que ha sido un placer estar con vosotros nos vemos en el quinto encuentro con Odín Fernández hablaremos de Odín Fernández Odín Fernández hablaremos de no ah si hand painting hablaremos de hand painted ¿vale? hand painted y de la misma forma procederemos con el mismo formato que tenemos el personaje principal creo que lo hará con diferentes técnicas Odín Fernández no sé si va a utilizar substance o blender directamente para el hand painted aprovechando que está aquí mi amigacho Martín Martín gracias lo he dicho y me da igual tú sabes lo que haga Odín va a estar bien ¿verdad? si lo hace por blender o si lo hace con sí porque al final es la la información de la técnica que utiliza y no el ordenador el programa que utiliza o sea eso cuando sabes hacerlo en un programa trasladarlo al que tú usas habitualmente sencillo cuando te explican aquellos trucos que realmente son los que marcan la diferencia entre alguien que sabe y alguien que no lo he dicho compañeros nos vemos un fuerte abrazo y hasta el quinto encuentro dentro de dos semanas jueves a las 8 cuidaos venga Gracias.